Vamos a continuar con la segunda mesa de diálogo de este día dedicada a la investigación como artesanía. La segunda mesa de esta tarde se titula el estudio de las identidades transfronterizas. Me acompaña a mi derecha la máster Roxana Morales Bonilla. Ella es catedrática, docente, investigadora de la Universidad Estatal a la Distancia, socióloga por la Universidad de Costa Rica, licenciada en docencia por la Universidad Estatal a la Distancia, máster en educación con una especialidad en educación para adultos, educación de adultos, disculpen. Sus intereses en investigación están en los temas relacionados con género y feminismo, metodologías colectivas de investigación, pedagogía crítica y pensamiento crítico, fronteras, identidades y territorios transfronterizos. A mi siniestra me acompaña la doctora Carmen Camaño Morúa. Carmen, conocida y muy apreciada amiga del CICDE, es actualmente la directora del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica, es investigadora en este mismo instituto y profesora catedrática de la Escuela de Psicología de dicha universidad. Es la representante suplente por Centroamérica ante el Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSU, tiene bachillerato y licenciatura en Psicología por la Universidad de Costa Rica, maestría en estudios psicoanalíticos del New School for Social Research de Estados Unidos, tiene un doctorado en estudios latinoamericanos, caribeños y latinos de Estados Unidos por la Universidad de Albany. Sus intereses de investigación forman parte, parten de la economía política cultural crítica, en temas relacionados con las transformaciones subjetivas dentro del neoliberalismo, las migraciones, los procesos de exclusión social y los procesos de neoliberalización de las universidades públicas. Yo me siento tremendamente complacido de poder estar rodeado de Roxana y doña Carmen, dado que son dos viajes conocidas del Centro de Investigación, Roxana es compañera, Carmen ha sido colaboradora de nosotros desde hace algún tiempo, y les puedo decir que es todo un privilegio poder estar a la par de ellas dos, que son dos personas de una alta calidad humana y un altísimo nivel académico. A continuación, las reglas que vamos a seguir en esta mesa, son las 4 y 5 de la tarde, cada una de las ponentes tiene 20 minutos, posteriormente al periodo de exposición, abriremos un periodo de consultas al público y cerraremos con una pequeña disertación. Trataremos en la medida de nuestras posibilidades de ser estrictos con el tiempo, esto por respeto a la mesa que sigue y también a nuestra casa anfitriona, el Instituto de México. Si tienen alguna consulta o sugerencia, por favor acérquense a cualquier persona del SICDE que está debidamente identificada con un gafete, y vamos a comenzar, si les parece bien, con la Máster Roxana Morales. Doña Roxana, tiene 20 minutos. Gracias, un gusto grande de compartir entre ustedes, y este gusto se me hace mucho más satisfactorio por reencontrarme con muchas amistades de la Universidad Nacional, de la UCR. Acá hay estudiantes de Sociología de la Universidad Nacional, hay compañeros y compañeras de la UNED, de la Escuela de Ciencias Sociales, eso me regocija montones, del Instituto de Género. También, mis compañeros y compañeras del SICDE, que esto, lo que queremos realzar, que estos trabajos son acompañamiento. Y por supuesto, a Carmencita, que le digo así muy querida, porque somos amigas, no viejas amigas, sino antiguas. Y eso hace, sí, ¿verdad? Vean los calificativos. Y eso es muy de la identidad también, son representaciones, ya lo vamos a ver. Y eso tiene que ver también que en estos reencuentros, como les decía, del proceso que hemos pasado como mujeres, como amigas, como compañeras de trabajo, pero también esa gran cualidad de la amistad, que es una amistad, el concepto muy profundo, pero que esto es lo que nos hace tener vida y hacer vida. Bien, esta ponencia es, quiero contextualizarla, responde a uno de los ejes temáticos de la investigación que se llama integración real, perdón, integración no formal o real. Este es un concepto que viene de la historia, porque inicialmente este proyecto estuvo un compañero de la Cátedra de Historia de la Escuela de Ciencias Sociales de la UNED, y él, digamos, tomó desde la historia este concepto. También decirles que en origen este proyecto tiene alrededor de cinco años, solo que ya oficialmente inició el año pasado. ¿Por qué? Porque siendo correspondiente con esa artesanía, esos cinco años ha sido un proceso de construcción, de ir delineando, delineando cómo abordar este proyecto. Porque, como comprenderán, si es territorio transfronterizo, tiene que ser coherente y congruente en el aquí y en el allá. No podemos trabajar solo un lado, solo de una línea para acá o de una línea para allá, sino tienen que ser ambas. Entonces, allí es donde la riqueza que tiene este proyecto. Ahora, este proyecto tiene cinco ejes temáticos. Uno que es integración no formal o real. Otro eje temático que es sobre participación ciudadana. Otro eje temático llamado sobre identidades transfronterizas. Otro eje temático llamado relaciones de género. Y el último como desarrollo transfronterizo. Y quiero recalcar que esto es un proceso, esta investigación. No podemos dar resultados porque no ha acabado, es un proceso. Y con base a eso es que de uno de esos ejes temáticos llamado identidades transfronterizas, es que corresponde esta disertación o esta discusión o este diálogo que vamos a tener. Así que bienvenido, bienvenidas. Todas las observaciones, sugerencias, porque insisto, está en construcción. Y por eso el título, Construcción de Identidades Territoriales Transfronterizas. También destacar que en el SIGDE tenemos procesos de acompañamiento, de intercambios, de diálogos, de experiencias, de discusiones académicas y también de sugerencias y recomendaciones. Y en algún momento hemos pedido apoyo desde la economía a don Luis Pablino como economista en la parte de desarrollo, por ejemplo, al compañero Orlando, al compañero, se me fue Gustavo, en el campo de las migraciones. Y también destacar que esta investigación está integrada por, con un enfoque transdisciplinario, integrada por un compañero de la Escuela de Ciencias Sociales de la Cátedra de Historia, que es mi compañero querido, José Alberto Navarro. Por favor, José Alberto, para que te reconozcan. Elegiógrafo y también fotógrafo no oficial y diseñador gráfico empírico. También está mi asistente, José Pablo, que es un joven que está estudiando, José Pablo, que es un joven estudiante de la UNED, también de la Universidad de Costa Rica. Nos está apoyando también en el campo de la asistencia. Por una compañera que es la administradora del Centro Universitario de la Cruz, allá en casi frontera con Nicaragua, es un centro universitario bastante interesante por esa identidad territorial que hay allí. Ella es psicóloga, también es tecnóloga, nos apoya muchísimo en el campo de la tecnología y la asistente, digámosle, también que está a cargo ya oficialmente en cuanto a lo que son trabajos más que todo en el campo de los datos, el manejo de los datos, trabajo de campo y todo esto, que es un estudiante de administración de empresas, también ella vive en la Cruz, también Maricia Morice y en mi caso que bueno, ya Andrei dio una reseña. Bien, les dije a los estudiantes de la UNED que cuando vieran esta frase se iban a emocionar de Gramsci, bueno, para quienes no conocen Gramsci, bueno, fue uno de mis, y sigue siendo uno de mis maestros, llamémoslo así, desde mis tiempos, como dicen mis hijas del siglo antepasado, no importa, pero bueno, uno de esos teóricos, filósofos, sociólogos, todo lo que ustedes quieran, italiano, y desde el tiempo, bueno, del Partido Comunista en Italia, y como les digo, he sido uno de mis maestros que me ha guiado, y no sé por qué yo tenía esa cita desde hace mucho, mucho tiempo, y estaba esperando el momento oportuno, y bien, llegó ese momento. Porque desde las ciencias sociales también sabemos, los que tenemos un poquito más de edad, que hablar de lo cualitativo, hablar de la subjetividad, hablar de lo que nos dice y nos dicta el corazón, era prohibido. Entonces, vean, llegó el momento para descubrir, y como decíamos por allá atrás, ahora reinventar estos conceptos, y entonces aquí dice, hay que actuar con el pesimismo de la razón y con el optimismo del corazón. Y esto tiene este proyecto, hay mucha pasión, hay mucho corazón, hay mucho sentimiento y hay mucho compromiso. Bien, haciendo esa liga, digámoslo así, de la sesión primera, desde la epistemología, desde las teorías, de esas reflexiones, hay una pregunta, tampoco, insisto, estamos buscando respuestas, porque de eso no se trata estas sesiones, son diálogos, y dentro de esos diálogos, bueno, tenemos derecho también a disentir, y esa es la riqueza, ya vemos, de la discusión académica. Investigar es o ser un oficio, y acá entonces, precisamente, otra interrogante, ¿qué significa ser investigador o investigadora hoy, en esta coyuntura actual? Y allí son las discusiones que tenemos en el SIC, exactamente, sobre las líneas de investigación. Queremos ejercer rupturas, y esas rupturas no son solo metodológicas ni epistemológicas, sino también son personales, porque atraviesa lo personal, y lo personal representado a través de qué, bueno, de nuestras identidades, y nuestras identidades a través de qué, bueno, de lo que escuchamos, de lo que vemos, de lo que olfateamos, de lo que tocamos, de nuestras creencias, nuestras representaciones, nuestros mitos, estereotipos, todo eso está encargado de nuestras identidades, y por eso se llaman identidades flexibles. Bien lo dice Bauman, el don de la flexibilidad, ¿por qué? Porque no hay algo rígido, y en esas rupturas que estamos ejerciendo desde el SIC, como investigadores, como investigadora, bueno, delineamos e intentamos, porque ya decir que estamos haciendo, ya es decir mucho, pero estamos haciendo el intento. Entonces, ¿cómo, desde este proyecto, qué es lo que nosotros pretendemos? ¿Investigar desde qué? Desde las experiencias y vivencias de estos hombres y mujeres, de adolescentes, de jóvenes, de la niñez, que están en el aquí y en el allá. Desde esa subjetividad en lo colectivo, y del lugar de las relaciones sociales, de quienes participan en la investigación, y por supuesto, desde el equipo de investigación, como les dije, somos tres mujeres y un varón, pero en acompañamiento con otros, como asistentes. Entonces, ese lugar que están estas personas en un territorio en el cual, en el caso de Costa Rica, seleccionamos, porque igual ha sido todo un debate, ha sido todo un recorrido histórico, llamémoslo así, de ir identificando cuáles son esos lugares, esos pasos que cruzan las personas sin pasaportes, sin documentos, porque el concepto de integración no formal o real, lo que invita, lo que aboca es lo no formal, y que lo no formal, bueno, como no lo han dicho, lo que no es formal. Entonces, en este caso es que cruzan sin esos sellos, sin esos pasaportes, sin esa formalidad, valga la reiteración de nuevo, ¿para qué? Para cumplir con lo establecido. Entonces, nuestra investigación no está sujeta a convenios, ni a tratados, ni a la discusión politiquera, yo no diría politiquera, de autoridades, sino lo que hace la gente cotidianamente. Y entonces, allí es donde el propósito de esta disertación, de analizar esas, como le dice, identidades flexibles. ¿Y por qué son flexibles? Bueno, porque están cambiando permanentemente. Y cómo nos hemos ido apropiando, reinventando, resignificando esas relaciones. Y allí, entonces, estas dos interrogantes cruzan, llamémoslo así, esta disertación. ¿Influye la vida cotidiana? Y vean que estas imágenes que están acá, tienen, si le hacemos una lectura, una lectura crítica, están cargadas de esa vida cotidiana. Por ejemplo, vean este señor de Cárdenas en su medio de transporte. También, el caso de Santa Cecilia, esa es una ruta para llegar a otro pueblo. Esto es lo que cruzan las personas diariamente. Claro, quienes conocen dirán, pero hay una carretera perfecta, y que cruza los naranjales, y que hay una empresa transnacional y todo lo que sea. Pero esto es lo que cruzan a diario, a caballo y a pie. Y esto es lo que cruzan también para ir al otro lado, de Cárdenas y San Juan del Sur. También, bueno, dentro de esa construcción, ese concepto de frontera. ¿Qué es lo que concebimos como frontera? ¿Qué es lo primero que se nos aboca o se nos viene cuando decimos frontera? Bueno, usualmente los tradicionales, que son lugares inhóspitos, que son empobrecidos, que hay exclusiones, que no, en términos de ese desarrollo de crecimiento, no son el tipo ideal. Sin embargo, como les repito, nosotros y nosotras lo que pretendemos, lo que estamos en este proceso es rescatar, resignificar esas relaciones personales, esas relaciones culturales, laborales y de género, donde confluyen migrantes, ya sean en forma regular, en forma irregular, y como, bueno, en este caso le estamos llamando indocumentados. Ahora, esta pregunta es bastante gruesa. ¿Cómo reconocer esa construcción de esas identidades? Y como equipo investigador, no crean. A lo tico, más de una vez hemos metido, ¿verdad? ¿Cómo decirlo? A nivel popular, ¿verdad? Hemos cometido muchos errores también. ¿Por qué? Porque estamos llenos e impregnados de una cultura, a la tica, digamos, la SA, donde muchas veces no es fácil, como transgredir, digamos, el oficial, no es fácil ir a la búsqueda de una persona y tocamos puertas y todo eso. Y hicimos lo mismo a nuestro lado. Y no crean. Hemos tenido miedos y sustos también. ¿Por qué? Porque culturalmente sabemos bien que es otro territorio y eso es, como investigadores, como investigadoras, cómo hemos ido abordando. Y aquí surge la creatividad, surge la imaginación, surgen las tácticas. ¿Y cómo? Entonces, esas tácticas de reconocimiento. Bueno, para algunos ya lo saben y siempre le digo con todo orgullo, yo soy guanacasteca y comprenderán que entonces esa socialización que tuve desde mi niña juventud está impregnada de todas esas relaciones que se dan en el territorio de Guanacaste y más allá. Y el eufemismo o estereotipo que nos dicen, no hay ningún problema. Pero entonces, ¿cómo nosotros como equipo investigador, qué abordaje dábamos, qué reinventábamos para acercarnos, para no que nos sintieran invasores, ni invasoras, ni tampoco que queríamos al otro lado, en el territorio de Cárdenas y San Juan del Sur, para que nos sintieran que éramos parte. E igual en este proyecto fue un año, llamémoslo así, de pasos, de llegadas que nos atendían o no se atendían, pero al final se logró, estamos trabajando y en convenio con la Universidad Nacional Autónoma de Managua, con los docentes y las docentes, investigadores de la universidad. Entonces, eso ha sido algo riquísimo porque nos ha permitido entonces obtener la visión y las realidades de cómo académicos y académicas también lo ven. Y por supuesto con la población. Entonces, esas tácticas por múltiples instrumentos, ya sean tácticas de estrategia, metodológica, ya sea a través de talleres, de grupos focales, lo que sea. Sí, ok. Entonces, todo esto, ¿cómo reconoce a través de esas identidades también? Y esos espacios que se han vuelto difusos. En tiempos globales. Pero entonces nosotros, ¿cuál es el reto? De ir haciéndolos que reinventándolos. Y a través de elementos históricos, naturales y culturales. Entonces, allí es donde vean estos signos, estos símbolos desde las vasijas, estos paisajes. Esto, por ejemplo, está en Puerto Soleil, cuando la guerra del 48, que es todo un signo y un símbolo. Y entonces, nos analizamos los campos de reflexión y esos campos de reflexión, para el cómo llegar a esto, los trabajamos desde tres puntos, lo teórico-metodológico, desde lo empírico y desde la imaginación. Y en eso teórico-metodológico, bueno, a través de la metodología participativa, que ya todos y todas acá conocemos, esa interacción que se da entre el equipo investigador y la población investigada, lo empírico, ¿cómo se ejerce y lo ejerzo? Qué interesante. Hacernos esta pregunta permanentemente. Y cómo íbamos trabajándolo, construyéndolo. Y a través de lo que es ciencia, lo que no es ciencia. Esas discusiones internas que tenemos en el equipo. Y dentro de lo imaginativo, bueno, aquí apropiándonos de Mills, donde dice que muchas veces la imaginación es incitada. Ahora le llamamos hallazgos. En esa época no se le llamaban hallazgos. Nos hemos encontrado múltiples hallazgos. Y aquí surge entonces y brota la creatividad y la imaginación. ¿Y aflora cómo? Hasta llegar a esas identidades transfronterizas sumergidas. Y desde el enfoque de género no tienen idea, desde las mujeres, todas esas identidades sumergidas. ¿Cómo me lo ha sido trabajando? ¿Cómo las he ido abordando a través de historias de vidas? Ahora, estas dos preguntas que están aquí fueron claves cuando pasamos los instrumentos en Cárdenas, en San Juan, en el lado de Costa Rica, en la Cruz. Si tuviera que escoger dónde vivir, ¿qué lugar escogería? Gruesa esa pregunta. ¿Cuáles son sus motivaciones para vivir y para amanecer? Con respecto a su país, comunidad, porque como les dije, otro eje de los temáticos era el desarrollo transfronterizo. Y allí, allí están los resultados, digamos, o la incidencia que va a tener una vez que tengamos ya concluida la investigación. Ahora, ¿cuáles conclusiones llegamos a esto? Desde las ciencias transfronterizas. Que las ciencias sociales se articulan, los temas, los conceptos, las teorías también se articulan y tenemos el derecho a articularlos, integrarlos. ¿Con qué? Con sueños, con utopías, con necesidades. Y esto es para que germine la imaginación sociológica. ¿Cómo la abordamos? ¿Cómo la trabajamos? ¿Cómo la vamos construyendo? Y desde el enfoque de género, bueno, trabajar esas desigualdades, esas discriminaciones en las mujeres, en relaciones de género. Y cómo en las condiciones, muchas veces, sobre todo cargadas, las indocumentadas o las que están en situación irregular. El aquí y el allá, permanentemente, ¿cómo está? Sí, André. ¿Cómo están trabajando? ¿Cómo se está trabajando esos niveles de pertenencia, sentido e identidad? ¿Cómo nosotros? ¿Se reafirma a través de qué? En nuevas preguntas y nuevas respuestas. Insistimos, no hay nada acabado. Y esta fotografía evoca y nos evoca, quienes conocen ya dirán, ah, me siento allá, Puerto Soleil, si no lo sabían. Y esta imagen es muy significativa, es simbólica, pero que nos evoca a ese paisaje, a esa frescura, a ese campo abierto. Y así queremos que visualicen esas identidades flexibles, en permanente construcción. Cuando en la mañana pasamos por una plaza de fútbol, están los jóvenes jugando fútbol. Cuando regresamos por la tarde, están jugando base. ¿Me explico? Entonces, eso es lo que nosotros estamos registrando, eso es lo que estamos problematizando, eso es lo que nosotros queremos aportar. ¿Para qué? Para que los gobiernos locales, en este caso de la Cruz, el alcalde de la municipalidad y el de Cárdenas y el de San Juan del Sur, la de San Juan del Sur, porque es una alcaldesa, tomen en cuenta todas esas recomendaciones, sugerencias que hace la población y se logren poner en práctica. Y ya para finalizar, un hecho que para nosotros fue un gran hallazgo, que en el 2007 Cárdenas se quiso anexar a Costa Rica, por si no lo sabían y por qué. Interesante, lo dejo con ese interrogante. Muchísimas gracias a la Máster Roxana Morales, además con un récord, así 20 minutos exactos, bueno, 15 segundos para 20 minutos exactos, muchísimas gracias. A continuación, la lectura que hace la doctora Carmen Camaño sobre la ponencia de la Máster Roxana Morales. Sí, muy buenas tardes. Quisiera primero que nada, pues agradecer la invitación que se me hace, no es la primera vez que comparto acá con los compañeros y las compañeras del CICTE, especialmente quiero agradecerle a Roxana por la invitación, ya Roxana les contó la incidencia de que somos amigas y que pues ahora Roxana está trabajando sobre un tema que hace tiempo a mí me ha interesado, que es el tema de las migraciones. Agradezco también a Luis Paulino por esta invitación y felicito al CICTE porque cinco años son difíciles de lograr y creo que estas jornadas de investigación, pues son el mejor ejemplo del trabajo que vienen haciendo ustedes. En primera instancia, yo quisiera decir que yo voy a hablar no de la presentación que ha hecho Roxana ahora, que ha ahondado en ciertos aspectos que a mí me quedaron como interrogantes, sino sobre el trabajo escrito que Roxana me pasó. Yo voy a leer porque si no, empiezo a hablar de otras cosas y prefiero guardar el tiempo, porque si no André y me va a cortar. Entonces, con su disculpa voy a leer. Quisiera iniciar ubicando a la investigación como un proceso comunicativo en sí mismo, uno muy complejo en donde al mismo tiempo se construyen realidades, tal y como se plantea en el interaccionismo simbólico y en el construccionismo social. Parto de la necesidad de que en este proceso se establezcan diálogos como medio para construir conocimiento. Estos diálogos tendrían lugar en diferentes momentos y con diferentes otros y otras. En primer lugar, me referiré a diferentes momentos de diálogo en el proceso de investigación, los cuales iré nombrando sin seguir un orden cronológico, aunque los voy a numerar en función de la narración. Posteriormente, trataré de comentar el texto que me ha sido encomendado a partir de esos momentos enunciados. El primer momento, usualmente desde la academia partimos de teorías y trabajos previos sobre el tema que nos interesa. Así, establecemos diálogo con autores y autoras. Sobre la base de nuestros propios intereses, experiencias y lugar en el mundo, nos apropiamos de conceptos que implican visiones de mundo, concepciones sobre la realidad y sobre cómo conocemos. Pero estos conceptos han sido producidos en ciertos momentos históricos y bajo ciertas condiciones. Y es aquí en donde nos encontramos con un gran reto para entablar ese diálogo con autores y autoras de diferentes épocas, concepciones teóricas, necesidades e intereses. Pues la mayoría de las veces, obviamos que el conocimiento es situado y contingente, al trasladar sin discusión ni contextualización los conceptos para encajarlos en diferentes momentos y circunstancias. Y esa es la forma en que aprendemos en ciencias sociales, por lo menos, ¿no? Aprendemos las teorías, aprendemos los conceptos y desde allí los aplicamos. De esta manera colocamos la teoría encima de procesos sociales que queremos comprender, sin poner a conversar al concepto con esos procesos sociales a los cuales buscamos darles un significado. Como resultado de estas prácticas encontramos, por un lado, la reproducción del eurocentrismo, el colonialismo, el racismo, el sexismo, etc. Y al mismo tiempo, su neutralización y universalización. Esto va de la mano con un borramiento de la humanidad, de autoras y autores, y por tanto, de sus circunstancias específicas. Un segundo momento se da en relación con estas circunstancias y eventos que dieron pie a formulaciones teóricas. Nos encontramos con ese momento de diálogo necesario en la construcción de conocimiento. Este es el que se lleva a cabo con las personas que forman esa realidad social que estudiamos, para comprender los significados que le dan a su mundo, a su vida, y al compartir con otras y otros en un territorio que tiene su propia historia y temporalidad. Pero también donde las y los investigadores comparten, aunque no lo quieran, sus propias visiones de mundo. Entre el saber teórico y los saberes de las personas que viven en las comunidades, quien investiga tiene la tarea de ir y venir, mediando y traduciendo con el uso de unas técnicas para responder ciertas preguntas que su lugar en el mundo le permite, y por tanto, que tiene un límite mientras no existan esas conversaciones antes mencionadas, que son las que posibilitan la creatividad. Es decir, quien investiga lo hace en un proceso dialógico con otros y otras, en el que se construye la realidad al mismo tiempo, y en ese marco, y no fuera de él. Aquí también se construye como investigador o investigadora. Ese es el tercer momento. Eso anterior evidencia la necesidad de un tercer diálogo, aquel que establece él o la investigadora consigo mismo o misma. Y en donde se pregunta, ¿por qué se preguntó este tema y no otro? ¿Qué es lo que se quiere descubrir del mundo que tiene sentido en la propia vida y en ese lugar individual y social? ¿Cuál es su relación con las personas con las cuales investiga? Colegas, miembros de la comunidad. ¿Para qué desea investigar? Para que se generen esos diálogos entre la triada, autores, autoras, sujetos e investigadores, es necesario cuestionar las relaciones de poder que se generan en el marco del colonialismo, el capitalismo y el patriarcado, y buscar la emancipación frente a las diferentes relaciones de opresión, ejercicio que es continuo e ilimitado, y que implica escuchar y reconocer al otro u otra para ser escuchado y reconocido. Un cuarto momento implica trabajar en equipo y tener una comunidad de pares con la cual discutir, lo cual permite la creación de saberes y prácticas denominadas científicas, entre comillas, pero éstas deben constantemente ser cuestionadas a partir del encuentro con nuevos otros. Esta función la cumplen de alguna manera aquellas personas que leen lo que creamos y con quienes debería existir también un diálogo a partir de esa traducción de todo este proceso que he relatado. De ahí que la escritura sea tan importante y al mismo tiempo tan difícil. Escribir es presentarse a otros u otras, es exponerse, pues al escribir surgen nuestras dificultades y contradicciones a la hora de enfrentarnos a estos otros y otras. Yo hago rituales para escribir, limpio la casa, lavo la ropa, compro cajitas para meter cosas que no tengo ordenadas en otras cajitas, y así sucesivamente. Escribir es realmente un proceso que duele y que cuesta. Por eso valoro muchísimo lo que Roxana y colegas han escrito hoy. Y en ese sentido, pues me voy a devolver a un diálogo con esa escritura que quisiera plantear como una construcción y que se llama a su vez Construcción de Identidades Territoriales Transfronterizas. En este escrito, Roxana y sus compañeros escriben las siguientes preguntas. ¿Influye la vida cotidiana en la construcción de la identidad de la población que se encuentra en el territorio transfronterizo de la Cruz de Guanacaste, Costa Rica, y los municipios de Cárdenas y San Juan del Sur, Rivas, Nicaragua? ¿Impacta el contexto espacio-tiempo en la construcción de la identidad de estas personas en el territorio transfronterizo? Para responderlas, el documento se divide en dos partes, además del resumen, la introducción y las conclusiones. Estas partes son aproximaciones teóricas sobre la identidad, la cual se divide a su vez en dos, tácticas de reconocimiento e identidades transfronterizas. La segunda parte del escrito se denomina lo metodológico como campo de reflexión. Parto del reconocimiento de esa dificultad para la escritura, para traducir procesos tan complejos como la investigación en comunidades transfronterizas, especialmente viniendo desde la academia, situada en lo que se considera el centro del Estado-Nación, ya como Roxana lo planteó, lo cual genera diversas limitaciones para establecer los diferentes diálogos que antes mencioné. Una dificultad inicial para establecer el diálogo necesario con las autoras y el autor es la falta de contextualización sobre el momento de la investigación, pues no se especifica si se trata de una propuesta o de un avance de investigación. Ya Roxana ahora aclaró esto. De manera que quien lee no sabe qué puede esperar de la ponencia. Con respecto a las aproximaciones teóricas, se plantean una serie de conceptos en donde la identidad tiene un lugar central, así como las comunidades transfronterizas. Sin embargo, no encuentro una conversación en el sentido de lo que señalé respecto a que el conocimiento es situado y contingente, pues se aplican conceptos sin ponerlos a discutir con los procesos sociales que se intenta enmarcar dentro de ellos. Por ejemplo, el concepto de transnacionalismo se utiliza de una manera en que se trata de explicar lo que sucede con las comunidades transfronterizas sin considerar posibles diferencias, ya que si bien es cierto, en estas se dan los procesos descritos por el concepto utilizado, hay una diferencia básica. Las comunidades transfronterizas comparten territorio, o al menos se encuentran en territorios contiguos, divididos por un límite construido por estados-naciones, que sin embargo no logra separar los procesos políticos, económicos, sociales y culturales que se construyen en torno a la frontera y que la trasciende. Entonces, no podemos hablar solamente de comunidades transnacionales, en la medida que el espacio geográfico es un elemento que cobra vital importancia en las comunidades transfronterizas. También al hablar de las identidades en relación con las migraciones, se deja de lado la idea de comunidades transfronterizas para hablar de procesos migratorios forzados. Entonces, ¿de qué estábamos hablando específicamente? Son comunidades que viven en una localidad y que atraviesan las fronteras cotidianamente, o estamos hablando de migraciones por razones de persecución política, de guerras, de desastres naturales. Igualmente, o estamos hablando de los dos, habría que especificar. Igualmente, cuando se habla de tácticas de reconocimiento, no se explica el concepto y se incluye dentro de esta categoría todas las actividades que ocurren en las comunidades estudiadas y que son las prácticas comunes de las personas, tales como tener tierra, ocuparla y utilizar documentos que permitan su libre tránsito a través de las fronteras. No nos dicen las autoras y el autor en qué momento estas prácticas cotidianas se convierten en tácticas de reconocimiento. Y aquí nos topamos también con el concepto de identidades transfronterizas, en donde después de relacionarlas con la pertenencia, el vínculo, en la lucha común, se dice que los espacios fronterizos entre países son difusos, dinámicos, flexibles, desdibujados a históricos y a temporales, por lo que da la impresión de que se encaja un concepto sin discutirlo plenamente en función de lo observado en el campo social de estudio. Y cuando se habla de género, hay una referencia solamente a las mujeres. Sin embargo, el concepto de género es relacional y se puede entender a partir de la construcción de feminidades, masculinidades y diversidades en interacción. De esta manera, la escritura no logra relatar claramente lo que se está entendiendo por comunidades transfronterizas, especialmente porque no nos explica desde la población misma y sus prácticas cómo se construye su rutina y por tanto su cotidianidad, generadora de su realidad social. Tampoco se nos dice de qué manera se establecen estrategias para restablecer la rutina cuando hay un evento disruptivo, como los desastres naturales mencionados o el incremento en el conflicto entre los estados-nación. Así nos encontramos con un doble no reconocimiento, el de las voces de quienes son estudiados y estudiadas y el no reconocimiento de autoras y autores cuyos trabajos se retoman para dar fundamento teórico a la investigación, al punto de que en diferentes casos no se cita adecuadamente ni se contextualiza para delimitar los aportes de esos otros y otras. En el segundo apartado, denominado lo metodológico como campo de reflexión, se parte de un planteamiento de Wright Mills, quien refiere a la necesidad de dar rienda suelta a la imaginación mediante el intento de combinar ideas y notas diversas sobre diferentes asuntos. Pero esto planteado por Wright Mills no debería significar falta de contextualización. Aquí se retoma la metodología que se plantea participativa. Sin embargo, lo participativo implica que las personas participen directamente en el proceso de investigación. La participación no es solo una vía y los investigadores yendo a las actividades de las personas que estudian no implica que es una metodología participativa. Volvemos a encontrar entonces una ruptura de ese diálogo para la generación de la investigación. Además, al mismo tiempo se propone descubrir sus, abro comillas, sus experiencias, entrar en sus vidas narrando sucesos, problemas, quejas, esperas y esperanzas interminables, como también resultados concretos en el aquí y en el allá. Y se colocarán en categorías de análisis, cuadros, matrices, gráficos, indicadores y otros. Lo cual no es precisamente participativo. Aquí no se plantea un diálogo, sino un monólogo que no cuestiona el lugar que se tiene en el proceso de construcción de conocimiento, pues se plantea que lo anterior, entre comillas, es posible argumentarlo desde el recorrido histórico de lo que es y no es ciencia, a lo que es científico y no es científico. Pero, ¿qué es lo que se considera científico? ¿Cuáles son los parámetros que se están utilizando? Pareciera que con las aseveraciones previas se establece un ejercicio autoritario en donde se deja de lado la participación de las personas, pero posteriormente se plantea otra alternativa, abro comillas, el estudio permitirá el surgimiento de preguntas a través de la cotidianidad que permitan dejar al descubierto los significados, símbolos y percepciones que la población participante ofrece de sus propias experiencias, vivencias, anécdotas, sufrimientos, emociones y sueños, cierro comillas. Sin embargo, seguidamente se vuelve a generar un embudo en tres preguntas para la población a entrevistar que limitan más que abren ese diálogo y que en el caso de la última no se comprende claramente. Estas son, si tuviera que escoger dónde vivir, qué lugar escogería, por qué escoger, cuáles son sus motivaciones para vivir y permanecer en este lugar. ¿La identidad con respecto a su país, comunidad, familia o barrio le permitiría trabajar conjuntamente con la población de otro país? ¿La identidad con respecto a su país, comunidad, familia o barrio le permitiría trabajar conjuntamente con la población del otro país? ¿Brinde formas y estrategias de realizar y organizar ese trabajo conjunto? Al final del documento, las preguntas planteadas como guía del texto no son retomadas y pareciera que se han quedado cortas para guiarlo, pues bastaría con un sí o un no para responderlas. También el concepto de identidad resulta limitado para pensar la riqueza de los procesos que acontecen en este espacio. En síntesis, quisiera señalar que el texto hace un importante intento por referirse a una gran cantidad de temas al mismo tiempo. Es posible que por esta razón presenta una serie de contradicciones a diferentes niveles que dificultan generar sentidos compartidos. Se cita una serie de autores y se nombra procesos sociales, pero no hay una narrativa que permita diálogo entre autores y miembros de las comunidades fronterizas, con las investigadoras y el investigador, de estos entre sí y de ellas y él con quien les lee. Queda el reto, entonces, planteado para restablecer los cuatro momentos de diálogo y así producir conocimiento compartido. Cuando leo esto digo, qué mala gente yo, escribir de esta manera. Y es que esto que escribo en realidad se aplica a la mayoría de las cosas que nosotros hacemos desde la investigación social. Si yo vuelvo sobre estos parámetros, a cosas que yo misma he escrito, me encuentro con ese monólogo, me encuentro con esa falta de diálogo, con ese querer encajar, ¿encajar? Conceptos que me parecieron muy lindos y muy atinados, pero que fueron creados para otros momentos, para otras poblaciones y que a lo mejor no son trasladables tal cual, sin hacer esa traducción, sin hacer esa revisión y sobre todo poniendo a dialogar esos autores que en su momento escribieron algo. Y cuando yo pienso en cosas que he escrito, de pronto las vuelvo a leer y digo, las haría ahora diferentes, ¿no? Porque ha pasado el tiempo, porque en ese momento se hizo como un retrato de la investigación. Entonces, en ese sentido, pues yo quiero felicitar al equipo por el trabajo realizado, por el trabajo que están haciendo y decirles que este es un proceso sumamente arduo, pero que sigan adelante. Muchísimas gracias a la disertación de Carmen. Continuaríamos ahora con las preguntas por parte del público. Les pediríamos, por favor, que pasen aquí adelante. ¿Quién quiere hacer una pregunta? Por favor, levante la mano. ¿Alguien? ¿O no? ¿Alguien más? ¿Qué tal si hacemos primero una ronda? Bueno, adelante, sí. Buenas, sí se escucha. Soy estudiante de la Universidad Nacional de Sociología de Paz. La pregunta mía, bueno, es una percepción, me parece que la identidad se construye a partir de cómo me percibo yo, pero tiene relación también en cómo me perciben también los demás, ¿verdad? Entonces, mi pregunta es a partir de si se toma en cuenta el hecho de cómo se construyen esas identidades territoriales transfronterizas a partir de cómo me perciben los demás como un individuo territorialmente transfronterizo. Sería eso nada más. ¿Alguien más? ¿Compañero? Buenas tardes. Más que una pregunta, es un comentario para doña Roxana. Me parece que en la intervención que yo hice anteriormente en la primera mesa, llamé la atención sobre el hecho de la aplicabilidad de los procesos que realizamos. Y doña Roxana tocaba en este punto la idea de integrar a los diferentes municipios transfronterizos en el aprovechamiento del esfuerzo que está realizando el equipo de investigación. De igual manera, me parece que doña Carmen hizo una excelente radiografía del proceso y creo que va a ser de mucha riqueza para el crecimiento del producto final. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Entonces, ¿alguien más quisiera hacer alguna pregunta o comentario? Tal vez algún compañero o compañera del SIGDE. Adelante. Jesús, ¿verdad? Adelante, por favor. Mi pregunta para Roxana sería más de cruce de alguna forma de la otra frontera que nosotros tenemos en este país. Y así es si has considerado el sur de este país en relación o en diferencia con estas relaciones transfronterizas con Nicaragua. Sobre todo pienso en los pueblos noes, se me olvidó el nombre. Que son pueblos que más allá de buscar un territorio nuevo donde vivir, se trasladan. No es solo transfronterizo, sino que son pueblos inclusive transitorios que se mueven y que esta tendencia de transitoriedad es previa a nuestra división jurídica de fronteras. Que es mucho más ancestral, mucho más profunda, que responde a una unión territorial que une a ambos países, pero que cuando llega a las divisiones fronterizas, corta las vivencias cotidianas que estos pueblos tienen. Entonces, es como para ver ese contraste, ¿verdad? Entre uno u otro pueblo. Muchísimas gracias. Eva Carazo. Si hay alguien más, por favor, que levante la mano. Si no, cerraríamos con Eva. Luis Palino, vos. Listo. Gracias. Yo quería retomar un poco esa idea de la investigación como artesanía, en que no hay un camino único y cuadrado y una única forma de construir ese conocimiento. Y entonces quería preguntarte, Roxana, sobre los cambios y las adaptaciones, digamos, ¿qué has aprendido, qué has tenido que cambiar respecto a investigaciones previas que habías hecho con otras poblaciones, en otros contextos? De pronto, con otras metodologías también. ¿Cómo has tenido que… cómo se ha enriquecido tu experiencia, qué has cambiado, qué has aprendido al abordar esta investigación que nos estás compartiendo ahorita? Muchísimas gracias, Eva. Si no hay nadie más, procederíamos en el mismo orden a responder a las preguntas del público. Bien, primero… bueno, gracias. Gracias. Gracias por las sugerencias, recomendaciones, preguntas, riquísimas y muy valiosas. Y yo sé que José está tomando nota también. Bueno, para Carmencita, tal como se dijo al inicio, este es un proceso más bien… Qué rico todo lo que nos dijiste, porque como proceso nos va a ayudar muchísimo a enriquecerlo. Y en cuanto a… hay un concepto tuyo dentro de las lecturas que hemos hecho, esa resistencia creativa de parte de, digamos, de las poblaciones migrantes cuando están en tiempos de amenaza, en tiempos de múltiples fenómenos, situaciones, hechos que se dan. Y esa resistencia creativa yo creo que debe tener mucha creatividad, mucha imaginación y mucho compromiso. Y nosotros hemos generado precisamente en este año que tenemos ya formal de esta investigación, una resistencia creativa al darnos cuenta, cada vez que hacemos una gira, de todo lo que estamos aprendiendo también de ellos y ellas. Y ese concepto participativo realmente sí, digamos, el ideal es, bueno, de lo que investigación, acción, estar inserto, estar articulado, estar viviendo y conviviendo. Pero definitivamente hay hechos concretos y hechos reales que nosotros y nosotras pues difícilmente podríamos cumplir con esos postulados. Pero sí, como le digo, algo que inicia esto es de la vivencia, en este caso de mi niñez, de mi juventud, el caso de las compañeras que viven en la cruz, que cotidianamente están relacionándose e interactuando. Dos de ellas son construidas por familias costarricenses y nicaragüenses. Entonces, esa ideología, esas identidades están transformándose permanentemente. E igual en las escuelas, en las niñez, por ejemplo, ahí había una foto que vieron de una escuelita, donde esta escuelita, dentro de los hallazgos que encontramos, es que está ubicado en un territorio protegido, del caso de Costa Rica. Ellos no son dueños ni dueños de ese territorio y sin embargo hay un señor que donó, entre comillas, esa parte para construir la escuela. Y al frente están vendiendo, no sé en cuántos millones, una plaza para recreación. Y nosotros decimos, ¿cómo pueden vender si no son dueños o no son dueños de este territorio? ¿Me explico? Entonces, esas situaciones, ¿cómo nos hemos ido observando? ¿Cómo las hemos ido científicamente, digamosle, hemos ido registrando, pero al mismo tiempo, ahora, claro, insistimos, esto apenas es un apunte, no hay resultados, no podemos dar, porque el mismo eje de esta sección es la artesanía, más el énfasis en el cómo. Entonces, esa artesanía, metafóricamente, como la hemos ido moldeando, la hemos ido diseñando, la hemos ido quitando y poniendo, recortando, integrando y enriqueciendo. Entonces, allí es donde, porque si les puedo decir que ya tenemos, por ejemplo, esas matrices son participativas, claro que sí. ¿Por qué? Porque esos elementos culturales, esos elementos naturales, esos elementos históricos, cómo los hemos ido observando y dialogando con ellos y con ellas. Ahí veían una foto de un redondel, por ejemplo, y ese redondel, ustedes saben que en Guanacaste, las montaderas de toros, es algo histórico, tradicional y exquisito. Bueno, ojo, para los animales y esto, yo sé que no está bien decir eso. Ok, pero, ¿cómo decirles? En Nicaragua, en Chontal, eso es una herencia cultural. Ahora, ¿cómo identificar eso? Porque dirán, sí, yo voy y disfruto de la montadera. No, pero hay todo y esas son vivencias que yo las tengo. Las tiene Alejandra, las tiene Maricia, las tiene la población de Cárdenas, las tiene… Me explico, ¿vieron las banderas? Por ejemplo, son símbolos, son colores que representan el lago Cosibolca. Pero no hay tiempo como para explicarlo todo esto, ¿por qué? Por el tiempo acá, el tiempo de la ponencia también, porque ella tenía un número de páginas y también… Pero esperamos de verdad cuando los resultados estén que haya otro seminario. En cuanto a la pregunta, ¿cómo me perciben y cómo me perciben? Claro que sí, tenemos ya muchos trabajos de los datos que hemos ido trabajando y, más que todo, es al otro lado. ¿Cómo los percibimos desde acá? Y las percibimos desde acá. Claro, y ahí entran todas las cargas estortipadas, sesgadas, excluidas, discriminadas, y eso es un trabajo muy profundo a realizar y cómo desde allá nos perciben acá también. Y en esas interacciones y en esas luchas, porque no todo es rico ni color de rosa, hay conflictos y esos conflictos no crean, nos hemos visto envueltos en algunos y hemos escapado, no sé, haciendo efecto a la creatividad. ¿Cómo decirles? Hay situaciones muy concretas. Entonces, allí es donde, precisamente, como equipo investigador, esas tácticas. No hay definición de tácticas, ¿por qué no? Porque han sido en el momento cómo hemos salido de esto, cómo hemos abordado y cómo hemos ido metodológicamente trabajando toda esa información. En cuanto a los territorios del sur de Jesús, bueno, el SIGDE está compuesto por tres programas y hay un programa que está trabajando lo que son identidades, territorios indígenas. Hay compañeros y compañeras que están trabajando el tema indígena, más bien les invitamos a entrar a la página del SIGDE y ahí se van a enterar de todo lo que ellos y ellas están haciendo. Y hay otros, dentro de este programa nuestro de Proglogde, de la juventud, están trabajando los compañeros y compañeras de la juventud en el sur, con el centro universitario del sur. Y además de eso, hay en proyecto otras investigaciones también que están trabajando los otros compañeros en esta parte del sur. Por ahora no me invita, no me invita como ir al sur, me quedo en el norte. Y en cuanto a Evita, Evita, gracias, quisiera tener como una hora más para decirte esos cambios y transformaciones, porque no solo cambios, transformaciones que por supuesto como personas, como investigadores, como investigadoras, hemos sido en ese proceso de identidad y también, por supuesto, de aprendizajes. Y dentro de esos aprendizajes, como les dije, ya por lo menos con la gente de la UNAM de Managua, nos invitaron a un seminario, ellos nos invitaron. Y el sentirnos invitadas fue, wow, ya, logramos que nos aceptaran. Entonces, y ahora hace poco, hace dos semanas, nos vimos en otro encuentro aquí en Costa Rica, en Nicoya, y fueron abrazos y besos. O sea, cómo decirles, sentimos ya que esa barrera, por decir un poco frontera social, no geográfica, no estamos trabajando fronteras geográficas, fronteras sociales, fronteras epistemológicas, fronteras disciplinares, que desde lo transdisciplinario, que rico se trabaja eso. Todas esas fronteras, sentimos que de alguna manera ahí en ese proceso también las hemos ido un poco, no derrumbando, sería demasiado, pero sí atenuando y reconstruyendo y resignificando. Muchísimas gracias. Carmen, ¿vos querés hacer algún comentario? No, bueno, tal vez solamente referirme a la pregunta sobre los pueblos. Yo no me googleé, que sí, efectivamente, las fronteras son un proceso violento, ¿verdad?, que se ha impuesto y que son procesos construidos por los estados-nación, ¿no?, y que la población ha estado ahí, se ha movido de un lado a otro y de pronto, ¿verdad?, les cae un límite. Que lo digan, por ejemplo, los mexicanos, ¿no?, que de pronto estaban en México y después ya no, ¿sí?, porque la frontera es la que se impone y la que define entonces prácticas, vidas, define exclusiones, ¿no? Y en el caso de la población, no me googleé, ¿no?, es una de las santas poblaciones en donde la frontera se ha impuesto y sin embargo ellos continúan movilizándose, ¿no? Entonces, de pronto el estado-nación genera condiciones para legitimar esa movilización, dándoles cédula, dándoles permisos, pero en realidad esos son papeles que dentro de la cultura, ¿no?, pues ancestral, esto no tendría por qué existir, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los temas que habría que abordar es la violencia de la frontera en sí, ¿no?, y cómo la frontera genera una serie de prácticas que tratan de desafiarla y de romperla, y al mismo tiempo utilizarla muchas veces también para beneficio propio, ¿no? Pero sí, yo creo que habría que partir de ese cuestionamiento de la frontera. Muchísimas gracias. Luis, pero no vos querés darnos un comentario, ¿no? Pequeñito. Adelante. No, muy breve. Ya que se mencionó el tema de la problemática del pueblo nove en el sur, decir que el CICDE realizó una investigación bajo la coordinación de doña Cines Úñiga, que hoy no puedo acompañarnos, profesores de Fuerza Mayor, CINIA junto con Juan Antonio Gutiérrez, que está por acá, y un equipo de investigadores indígenas que logramos incorporar al… Yo no sé dónde está Toñito, por ahí. Y César Moya. Y César. Y César, bueno, César Moya también. Ahí está, al fondo, levántense. Que formaron parte del equipo junto con investigadores e investigadoras indígenas que incorporamos activamente dentro del equipo. Y se hizo un trabajo muy grande, que vale la pena que ustedes lo busquen, sobre la lucha del pueblo nove por la sedulación hace 25 años aproximadamente. Ahorita este mismo equipo está trabajando el tema de Salitrio, esa tierra tan conflictiva, ¿verdad?, donde también estamos retomando el problema indígena. Y hablando del sur, pues también tenemos en marcha un proyecto de investigación sobre las problemáticas socioeconómicas y educativas de la juventud allá en la zona fronteriza sur, Ciudad Neyli, Cantones, fronterizos. Allá está Denis. Entonces, quería, ya que salió la pregunta, la inquietud, pues hacer la aclaración correspondiente. Allá está Denis, de la juventud. Muchísimas gracias a las palabras de Luis Polino. Bueno, antes de continuar con la mesa número tres, yo quisiera compartirles una pequeña reflexión en estos siete minutos que nos quedan. De las dos lecturas, la lectura que yo hago es la siguiente. Investigar es un proceso que implica creatividad, imaginación, flexibilidad, pero también implica la apropiación del objeto o el sujeto de lo que se estudia. Sin que esto implique renunciar a la rigurosidad y la contrasebridad que es necesario en el método científico. Sin embargo, pensemos en lo siguiente. ¿Sería posible estudiar objetos, procesos, fenómenos de tal complejidad como las identidades transfronterizas desde una perspectiva metodológica y epistemológica transnacional? ¿Sería posible estudiar objetos tan complejos como los espacios transfronterizos desde una perspectiva que no sea la perspectiva de la simplificación, sino una perspectiva que permita aprender la complejidad del fenómeno? Estos son grandes retos a los que nos vemos enfrentados constantemente los y las investigadoras de diversos centros de investigación a lo largo del mundo. Pensemos en lo siguiente. Incluso pensando en la presentación de Carmen, Carmen nos recuerda la importancia de la crítica, de la autocrítica y de colocarnos sus trabajos ante otras personas, otros y otras personas, y aprender a partir de la crítica los elementos fuertes y débiles de nuestra construcción, ya sea, mejor en otras palabras, de la construcción argumentativa de lo que hemos estado trabajando. Ahora pensemos en lo siguiente. Estas son unas sugerencias que quiero plantear. El espacio transfronterizo representa sin lugar a dudas una ruptura de orden simbólico, de orden estatal, de las barreras nacionales, económico. Es una forma diversa de entender las barreras nacionales. En otras palabras, es la aprehensión, implica la aprehensión de un objeto a partir de sus particularidades que no podría ser abordado desde una metodología, por ejemplo, de tipo cuantitativo. Esto a su vez representa un aporte metodológico, dado que implica estudiar las vivencias de las personas, dadas los limitantes metodológicos que encontramos en las metodologías ya mencionadas. Esto lo que nos implica es revalorizar la importancia que tiene aprender sus objetos a partir de sus particularidades y no a partir de sus generalidades. Por ejemplo, cuando yo pienso en una identidad, pienso que implica tener una identidad en un espacio transfronterizo. Pero, ¿qué es una identidad? ¿Por qué son necesarias? Y la importancia de situar el objeto a objeto de investigación es comprenderlo a partir del contexto de significación socio-histórico, cultural, económico, cultural, simbólico, geográfico. Esto, el conocimiento situado, ha estado muy en boga últimamente en los estudios latinoamericanos, bajo el nombre de locus de enunciación, lugar de enunciación, o en la escuela inglesa conocida como locability. Esto es un eje central en la investigación y en la ponencia que nos hacen Roxana y José. Ellos tratan de hacer una… Alejandra. Perdón, y Alejandra y Maricia. Disculpen. Esto es central en la investigación de Roxana y compañeros. Ellos, a lo largo del documento, tratan de comprender o de aprehender el objeto a partir de su contexto de significación socio-histórico. Por el lado, por otra parte, Carmen nos presenta la necesidad de comprender todo proceso de investigación como un proceso dialógico, es decir, un proceso que está en constante diálogo. El primer diálogo que realizamos es el diálogo de lo que yo entiendo como el estado de la cuestión, el lado del arte, o estado del arte. Ese es el primer momento en el que él o la investigadora se coloca en diálogo con el conocimiento creado por otras personas. Esto lo conocemos nosotros como el estado de la cuestión, que debe ser entendido desde el lugar desde el cual se enuncia, es decir, o entendéndolo como un conocimiento que es situado. Carmen luego nos habla sobre la relación entre el conocimiento y las personas, el conocimiento y las personas que estudiamos, no podemos estirar la teoría para que calce la realidad, una buena construcción teórica hace una buena explicación de la realidad, no al revés, eso es importante, por lo que investigar es en esencia un proceso dialógico. En tercer lugar, el diálogo del investigar consigo mismo, el investigar implica un diálogo con nosotros mismos, es decir, investigar implica una transformación del sujeto que estudia, o mejor dicho, del investigador, no es algo que, por lo que el investigador fuera neutro, es algo que también tiende a transformarlo a sí mismo. En cuarto lugar, la importancia de trabajar en equipo, ya sea para someterse a la crítica y comprender los argumentos sólidos o débiles. Y en último lugar, y eso es algo que quiero resaltar, con eso termino, es la necesidad del diálogo entre varias ciencias para crear explicaciones más exhaustivas y más integrales. Eso es un punto alto de la investigación de Roxana, por ejemplo, el acompañamiento de José, que José es geógrafo, ¿verdad? Geógrafo, tenemos además el acompañamiento de una compañera que está en la zona, que además es psicóloga, que es Alejandra, que está en la zona de la Cruz. Esto es un reto cada vez más difícil para las ciencias en general, poder crear diálogos, verdaderos diálogos de íntegra y transdisciplinaridad para crear verdaderas explicaciones o explicaciones más exhaustivas e integrales. Con esto yo terminaría. Les agradezco mucho su tiempo. Les pido un aplauso para las panelistas. Muchísimas gracias. Pasaríamos ahora a la mesa número tres del Instituto de las Formas Urbanas de Sociabilidad, en la que estará nuestro compañero Paulo Cotto, acompañado por la doctora Rosibel y la máster Laura Paniagua. Muchísimas gracias. Un segundito. Ay, mira, ¿quién está ahí? Ay, cierto. Disculpen, disculpen, falta una cosita. Desde el CICLE queríamos hacerle un pequeño obsequio a Carmen por habernos acompañado durante todos estos años. Acá lo tenemos, es un polecito, unas acuarellitas aquí. Entonces, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carmen. Disculpen ustedes. Se ve como opaca. ¿Ok? Aquí está, aquí está. Listo. Gracias. Gracias. ¿Dale aquí? ¿Perdón? Ahí está. Ahí está. Para ver. Dicen que está como distorsionada la profesión. No, por acá. Acá. ¿Cómo están las cosas? Gracias. Bien, buenas tardes. Damos inicio al tercer diálogo de la tarde, agradeciendo de nuevo la presencia de ustedes acá con nosotros hoy. En este tercer diálogo, que se llama El estudio de las formas urbanas de sociabilidad, vamos a contar, en la misma dinámica que hemos traído a lo largo de toda la tarde, con una presentación de un compañero del SICTE, en este caso el compañero Paulo Cotto, que a su vez representa el equipo de investigación que tiene que ver con el tema de ciudad y aspectos urbanos. Y como lectora y para la conversación de este tercer diálogo, nos acompaña Laura Paniagua. Voy a presentarles muy brevemente a la compañera y el compañero con el que vamos a compartir en la tarde, para dar inicio a las presentaciones. Y no sé cuál es el protocolo, entonces voy a iniciar por Laura, que es nuestra invitada, agradeciéndole primero que haya aceptado la invitación. Laura es costarricense, licenciada en Sociología de la Universidad de Costa Rica y obtuvo su título de máster en Vivienda y Equipamiento Social en el Podgrado de Arquitectura de esta misma universidad. Trabaja como docente investigadora en el Instituto de Investigaciones Sociales, en la Escuela de Arquitectura y en la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica. Coordina el proyecto de trabajo comunal, denominado Promoción de una Cultura de Respeto y Solidaridad en el Contexto de las Migraciones en Costa Rica, 2009-2015. Ha participado en equipos de investigación y acción social en el tema de migraciones, ciudades, vivienda y derechos humanos. Es parte del colectivo Dignidad y Hábitat, asociación empeñada en trabajar con comunidades en la gestión de organizaciones y proyectos para mejorar sus espacios. Bienvenida, Laura, y de nuevo muchas gracias. Y para que iniciemos con la presentación, les presento a mi compañero, Paulo Cotto Murillo. Paulo también es sociólogo de la Universidad de Costa Rica, egresado de la maestría centroamericana en sociología, investigador de nuestro centro en la UNED. Además, ha sido docente en la Universidad de Costa Rica, la Universidad Estatal a Distancia y la Universidad Centroamericana en Ciencias Sociales. Ha participado en varios estudios, recientemente en la investigación Convivencia Urbana en San José, 2011-2013. Actualmente es co-investigador en el proyecto Bienes Comunes en la Ciudad con nuestro compañero Julio Solís, que también ha sido parte integral del equipo de investigación. En relación a su experiencia académica y profesional, se ha orientado a la docencia y la investigación social en relación con estudios urbanos, convivencia urbana, bienes comunes, análisis del discurso, representaciones sociales, ideología, pobreza y religión, movimientos sociales e industria cultural. Muchas gracias, Paulo. Iniciamos con tu presentación. Veinte minutos. Ok. ¿Llevas el tiempo? Bueno, sí, me acuerdo que sí. Bueno, ¿alguien puede llevar el tiempo? Por aquí yo los formalismos. Bueno, gracias, Laura. Gracias, Rosy. Buenas tardes a todas y todos. Bueno, vamos a estar a estas alturas de la tarde. Ha sido una jornada larga. Y bueno, yo voy a iniciar esta ponencia. Bueno, es compartida, es con Julio, que por ahí debe andar. Pero bueno, a mí me toca hacer el momento expositivo frente a ustedes. La titulamos Dilemas en la comprensión de las prácticas e imaginaros de la convivencia en el entorno urbano. Básicamente, una vez anuncio, surge la reflexión de esta ponencia a partir de la última investigación que tenemos finalizada. Evidentemente, estamos avanzando una. Sobre mí es como un espero. El esfuerzo reflexivo surge exactamente de esta investigación que fue finalizada hace tal vez un año, año y medio. Este modo de motivación y de justificación de la ponencia, nosotros quisiéramos decir que, bueno, la ponencia tal vez hace suya esta sentencia que expresa Ray Milso. La ponencia trata justamente de abarcar este espíritu. Básicamente voy a hacer la lectura. Únicamente mediante conversaciones en que pensadores experimentados intercambien, o no experimentados, intercambien información acerca de su manera real de trabajar. Puede comunicarse al estudiante Nobel un concepto útil de método de teoría. Y creo que esta segunda sesión del seminario temático del SICDE, justamente lo que buscó, o busca, es compartir las experiencias de investigación a personas que se han dedicado tiempo a esto, o estudiantes que están iniciando estos procesos. Entonces, creo que esto es como la finalidad de esta ponencia. En realidad, poner en común justamente los aprendizajes que se tienen. Quisiera simplemente hacer como un recuento del hilo expositivo, o de la forma en como voy a organizar la exposición. Y básicamente lo que digamos fue realizar una serie, un sistema de preguntas, una constelación de preguntas, que vendrían básicamente a trabajar varios elementos. Un elemento más teórico, que podría decirse de construcción del objeto. Un elemento, un sistema de preguntas que busca de repente preguntarse por lo metodológico. Y finalmente una evaluación personal que tiene que ver más con el tema de la imaginación o el tema de la artesanía, digamos. Cuáles son las interpelaciones que justamente hacen a la investigación a los propios investigadores o a las propias investigadoras. Cómo los interpela, cómo nos transforma, cómo nos cambia. Un poco la parte de cierre o conclusión de la ponencia iría justamente como en ese cariz. Siendo así, entro directamente al tema del componente teórico. La pregunta que nos hicimos es justamente de qué manera se trabajó la crítica del concepto de convivencia. ¿Por qué el concepto de convivencia? Bueno, porque el concepto de convivencia en nuestra investigación fue justamente el eje o el núcleo que articuló toda la propuesta. A partir de ahí nosotros empezamos a desarrollar nuestro trabajo, el tema de cómo elaboramos la construcción del objeto. Y nosotros básicamente nos planteamos tres elementos. Digamos que ahora a la distancia de la reflexión o del proceso de investigación los podemos de una u otra forma tipificar. Un primer elemento tiene que ver con la crítica del concepto, que la doctora Camaño inclusive creo que hizo referencia a eso, a la ponencia pasada. Y justamente lo que se trata de esta crítica es de agarrar este concepto fundamental para nosotros y sumotrarlo de repente a una crítica lexicológica o lógica, diría Bordiou, en relación al sentido práctico que está inserto en este concepto, pero también a los elementos políticos y normativos que están dentro de este concepto de convivencia. Dije, ¿por qué? Porque el concepto de convivencia ha sido trabajado muchas veces desde la política, pero tal vez no así, con tanta seriedad desde las ciencias sociales, que es el campo en específico donde nosotros estamos planteando nuestra, o planteamos nuestra investigación específicamente desde la sociología. Julio y yo somos sociólogos. A partir de ahí, digamos, de esta primera crítica, zarandeo al concepto, tratando de buscar un distanciamiento frente a este concepto que está de repente, tiene ciertas huellas con el sentido común, también se hizo de una u otra forma otro ejercicio de distanciamiento en relación a lo que nos dice el análisis estadístico. Esto del análisis estadístico tal vez lo podríamos ver o entender un poco más adelante. Una vez que uno empieza a operacionalizar el concepto, se da cuenta que hay investigaciones que lo han abordado de diferentes formas. Entonces aquí lo que se buscó fue justamente buscar los pies al concepto para tratar de ver cuáles son las relaciones que tiene este concepto. Esto como tercer punto, justamente lo que buscaba era tratar de tomar una distancia frente al sentido práctico, por decirlo así, que está muchas veces en las nociones con las que trabajamos en ciencias sociales, y a partir de ahí tratar de dar un paso hacia la operatividad del concepto, de cómo lo vamos a trabajar empíricamente. A partir de este proceso podríamos decir que tuvimos la siguiente resultante, que básicamente fue cómo nosotros definimos al final de cuentas la convivencia en un espacio específico, el espacio urbano, aunque la convivencia la podríamos asumir dentro de varias espacialidades o campos, por decirlo así, o esferas. No sé cómo podríamos nombrarlo, categorizarlo. Lo definimos como una potencia o una capacidad que tienen las y los individuos, habitantes, para el caso urbano, para establecer relaciones y acciones sociales recíprocas entre ellos, pero además los vínculos que establecen con la representación y proyección y proyecciones imaginarias del espacio, es decir, en la producción tanto objetiva como subjetiva del espacio social. Como se ve acá, hay un concepto central, la convivencia es una relacionalidad, es una relacionalidad de individuos, pero también aquí nos preguntamos sobre cómo esas relacionalidades construyen subjetivamente espacios, pero también objetivamente, porque hay prácticas concretas en lo cotidiano. Bien. Otra pregunta que nos elaboramos en relación al tema teórico fue, ¿cuál fue la delimitación de un concepto normativo hacia un analítico? Y creo que esta pregunta realmente se dio en la primera etapa de la crítica del concepto. Básicamente, cuando hicimos la transición a esto, lo que hicimos fue justamente tratar de sacar el concepto de los elementos más del deber ser normativo político público al que se le ha dado la convivencia generalmente. Podríamos decirse inclusive desde los mismos enfoques de planificación o de política urbana, etc. A partir de ahí nosotros, sabiendo que el concepto es una cuestión de reciprocidad en el espacio, una reciprocidad objetiva y subjetiva, intentamos justamente tratar de palpar el concepto en cuatro grandes componentes, que son básicamente su expresión operativa. El uso y la apropiación del espacio por las y los habitantes. La vecindad, que tiene que ver más que todo con la capacidad organizativa de las personas en estos espacios urbanos o en la ciudad, básicamente, que es como el primer escenario que tenemos como presente. El tema de la participación, es decir, cómo los vecinos participan en sus organizaciones. Y un elemento que tiene que ver con el intercambio y uso del tiempo en la ciudad. Que aquí va, básicamente, lo que tratábamos de hacer era de palpar de una u otra forma los ritmos cotidianos de las personas que viven en los barrios. Aquí empieza a ser tal vez una acotación, una delimitación, una focalización. Nosotros trabajamos con dos casos, uno en Barrio Escalante y uno en Barrio Cristo Rey. Evidentemente, son espacios urbanos propios de la ciudad de San José, del centro de la ciudad de San José, pero desiguales en cuanto a sus condiciones sociales, económicas y culturales, inclusive históricas y políticas, de fondo. Como ven ahí, este proceso nos llevó justamente a delimitar ya no la ciudad, sino justamente el barrio como unidad analítica y como unidad inclusive existencial o experiencial de las personas. Justamente el barrio se convierte en el lugar donde se proyectan, trazan las biografías de las personas, de los seres humanos. Ahí transita su diario, su diario vivir y su recurrido humano biográfico durante su tiempo acá, en la sociedad. Igual, en relación a lo teórico, entonces, una vez que se logró hacer, digamos, este paso, que tal vez se podría decir que es el primer paso en la construcción de un objeto, surge después un elemento importante, digamos, desde qué perspectiva nosotros vamos a tratar de analizar esto. Y aquí sí quiero hacer una aclaración. No significa que antes no hubo una revisión en relación a lo teórico, significa, digamos, que lo teórico siempre acompañó, pero llega un momento en la investigación en la que uno tiene que definir, bueno, cómo vamos a tratar de interpretar y trabajar analíticamente el fenómeno que estamos trabajando, el fenómeno de la convivencia en la ciudad, el fenómeno de la convivencia en los barrios. Y aquí se dispuso, básicamente, como elección de investigación, como elección de nosotros como investigadores, tratar de partir de dos matrices o perspectivas teóricas bastante arraigadas en las ciencias sociales, como es la fenomenología y el materialismo histórico. Aquí podríamos decir que esto fue un reto propio de nuestro trabajo de investigación, y es un reto porque generalmente cuando se plantean estos dos enfoques, se miran como enfoques que no pueden dialogar, que no pueden articularse. Y aquí no estoy hablando de integración, estoy hablando de tratar de articular enfoques. Y justamente nosotros encontramos que entre el materialismo histórico y la fenomenología hay dos elementos que son precisamente los que podrían otorgar justamente esa articulación. Uno es el de la vida cotidiana, que es justamente el lugar donde el marxismo, bueno, parte del marxismo, Lefebvre, Kossi, Heller, por ejemplo, ven el tema de las relaciones sociales y ven el tema de la práctica, de la praxis social, de la praxis transformadora o conservadora. La fenomenología se pregunta por la acción y por el sentido de la acción, y eso es importante, y también la sitúa dentro del marco de la vida cotidiana, porque es justamente el lugar donde las personas buscan darle el sentido, esto que hemos discutido inclusive desde la primera mesa con Dagoberto. El sentido básicamente se presenta dentro de la vida cotidiana. Y a partir de ahí, pues hay dos orientaciones. La fenomenología se pregunta por el sentido de las acciones de las personas en la vida cotidiana, las proyecciones que hacen, y por el otro lado, tal vez en un marco mucho más estructural, el marxismo se pregunta por cómo se reproduce el orden existente en la vida cotidiana, cómo las estructuras económicas determinan los ritmos de vida de las personas. Y aquí, digamos, en esa interpretación, al final, cuando pasemos todo el elemento metodológico, vamos a dar un ejemplo de cuál fue el resultante de este proceso. A mí, en lo personal, justo fue una de las experiencias más ricas que tuve, digamos, con el proceso mismo de investigación. Una de las riquezas o los aportes que nos dejó la investigación a nosotros dos como sujetos, o personas, o individuos, que se enfrentan a este quehacer, a esta experiencia. Y aquí hacemos el tránsito a lo metodológico. Si la primera actitud que tuvimos, Julio y yo, fue una actitud de distanciamiento en relación a cómo planteamos el objeto, en relación a lo metodológico, lo que asumimos fue una actitud de apertura. ¿Y qué quiero decir esto? Que nosotros asumimos la investigación tratando de no amarrarla a una camisa de fuerza teórico-metodológica, o de alguna perspectiva, ya sea quanti o quali. Aquí simplemente me hace un poco de eco la primera sesión que tuvimos con el doctor Tapia, que decía que había que, de repente, tratar de salvar, inclusive Sandoval lo mencionó, salvar estas distancias, estos enfrentamientos entre lo cuanti y lo quali. Y realmente ver la interrelación y la riqueza que aporta realmente tratar de conjuntarlos otra vez. De hecho, esto es como el acento que tuvo mucho la investigación. Y es básicamente lo que dice la filmina. No voy a leerlo. ¿Cuál fue la postura metodológica propuesta en relación? Bueno, aquí vamos a entrar a elementos muy formales. El estudio fue cualitativo y cuantitativo. Fue un estudio mixto, un estudio de caso comparativo. Nuestra intención, básicamente, fue trascender la descripción y la explicación tanto cualitativa y cuantitativa, otorgándole un marco general a las significaciones de las y los habitantes y darle una profundidad comprensiva a los hallazgos generados, generales, producto del proceso deductivo propio del dato cualitativo. ¿Qué quiero decir de esto? Que lo general ganó riqueza en profundidad con lo cualitativo, y lo cualitativo, a su vez, ganó riqueza con lo cuantitativo. O sea, se trabajó exactamente en esta dialéctica. Podríamos decir que lo cuanti y lo quali funcionan, en términos de no ver elías, como conceptos límites. Y la riqueza está justamente en cómo se relacionan estas técnicas, estos instrumentos, estas formas de abordar la realidad o de tratar la realidad. Aquí, evidentemente, hay que hacer también una salvedad. Digamos, Julio y yo apostamos no por un modelo participativo como el que se discutió en la mesa anterior. Aquí hay un distanciamiento realmente, digamos, un poco más tradicional, que tiene sus riquezas y también tiene sus deficiencias. Bien. ¿Cómo se logra entonces, o cómo se logró realmente cristalizar este proceso? Yo y Julio detectamos tres procesos. Uno, que es básicamente lo que Andrés decía antes, y que es un proceso que es continuo en toda investigación, que es básicamente el estudio de literatura especializada, el tema de los antecedentes, el tema de estar revisando autoría, el tema de cómo han investigado otras personas, qué instrumentos se usaron, etc. Por ejemplo, se me viene el caso con el módulo que hicimos de uso del tiempo. Usamos o revisamos investigaciones hechas en España, hechas en Costa Rica, hechas en otros lados. Y básicamente esos instrumentos que nos aportaron fue elementos para poder enriquecer el de nosotros. Tanto así que nosotros le dimos un vuelco. No hablamos de uso, sino de intercambio y uso del tiempo, partiendo que vivimos en sociedades capitalistas, donde el acento se da en el intercambio de las cosas. Porque vivimos sociedades en que el intercambio de mercancía es justamente la relación. Y cuando se investiga el tiempo, en función de esta lógica, que es un poco más de política económica al tenor de Marx, uno se da cuenta que básicamente eso es lo que se hace, se tranza con el tiempo de las personas, que es donde realmente se mide el intercambio de las mercancías, según la teoría marxista. Un segundo elemento fue, a partir de esta revisión, la selección de técnicas. ¿Cuáles eran las más precisas? Aquí podríamos decir que dos fueron centrales. Una fue las entrevistas sin estructuradas, que fue la primera etapa que hicimos, donde entrevistamos a personas que venían a las comunidades, en los barrios, para ser más precisos, y la elaboración de una encuesta, de una encuesta de convivencia urbana, y también se hizo trabajo de observación. Pero estas dos son las que tuvieron mayor acento y mayor fortaleza dentro de la investigación. A partir de ahí también se definió cómo se iban a, digamos, a sistematizar esa información. Pues ahí están las herramientas de análisis, el SPSS, que es una herramienta muy conocida, el Atlas-Ti, que es súper conocido en el tema del análisis cualitativo, y el Quantum GIS, que básicamente es una herramienta de georeferenciación de datos que nos aporta básicamente la geografía. Y esto es un elemento importante, porque el tercero tal vez no sea un punto metodológico, pero sí teórico-metodológico, se podría decir. Que la investigación, aunque se trató de dos personas que fueron formadas o deformadas en sociología, tuvo necesariamente que discutir, que conversar directamente con geógrafos y con otras personas de otras disciplinas. Y esto básicamente hace eso, enriquece la imaginación metodológica, pero también la imaginación teórica. Digamos, verse forzados a leer Harvey, verse forzados a leer otros ingresos que no son propios de la disciplina de nosotros, pero también de repente nos empiezan a enriquecer también las visiones. Es un poco empezar a hacer porosa nuestras propias formaciones, hacerlas un poco más extensas, por decirlo así. Ok, el resultante de todo este proceso, por decirlo así, y a modo de ejemplo de todo el proceso de reflexión teórica y de ejecución del proyecto en términos metodológicos o en términos del campo, fue básicamente que nos, lo voy a ejemplificar con el tema de la vida cotidiana de ambos barrios, nos posibilitó justamente trazar una arquitectura a la vida cotidiana de ambos barrios, donde en barrio Cristo Rey, en barrio Cristo Rey y en barrio Escalante, esto es que nos posibilitó cuantificar los ritmos de la vida doméstica, el oso y el mundo del trabajo como elementos o matrices comunes en ambos lugares. Esa es una constante que está tanto en barrio Escalante como en barrio Cristo Rey, a pesar de sus diferencias económicas. Pero el matiz, justamente, las distinciones, nos lo aportó justamente, por decirlo así, todo el trabajo de entrevistas, todo el trabajo de observación, todo el trabajo de justamente sentir, pensar y caminar por estos espacios urbanos cotidianos. Y lo que sacamos básicamente fue que sacamos dos tipologías. Una tipología de escenarios de ocio que tiene que ver mucho con la forma como las personas en Escalante manejan su tiempo y tiene que ver con un tema de libertad en relación a la autonomía del tiempo. Tienen autonomía del tiempo. Y esta autonomía del tiempo se ve justamente en los escenarios de ocio. Digamos, personas que se ven viajando a Europa, personas que imaginan San José como París, personas que se ven bucolicamente en sus tiempos libres en sus fincas, en sus jardines internos, en las casas. Por el otro lado, tenemos un tiempo que es de expropiación y donde lo que realmente se ejemplifica son rutinas de trabajo. Entonces, teníamos en Cristo Rey personas que trabajaban en industrias como la Toyota, mujeres que atendían tres o cuatro jornadas. Entonces, estos elementos, estos dos elementos, justamente lo que nos expresan o lo que nos cristalizan y nos dicen es la conjugación de los métodos, pero también la conjugación de los enfoques teóricos. Y nos permite ver la riqueza, las diferencias que hay en ambos espacios, tanto en elementos de clase como en elementos de género que salieron justamente en la investigación. Cuando hablamos de, bueno, más adelante lo voy a decir, cuando hablamos de hallazgos, cuando hablamos de sorpresas en la investigación, el tema de género es algo que surgió. Sabíamos que el tema del tiempo, el uso del tiempo, el intercambio del tiempo, nos iba a traer a colación el tema del género, pero cuando trabajamos directamente con los datos y con el dato cuántico, cual y nos damos cuenta que es un elemento que es importantísimo a considerar. En relación a la valoración personal como artesanía, creo que aquí es importante hacer... Vamos a ir aquí directamente. La última dice, bueno, lo primero que podríamos decir es que los objetos en las ciencias sociales creo que son entes vivos. Básicamente nosotros trabajamos con personas, lo decía Luis Paulino, es imposible que nosotros como investigadoras, investigadores, podamos apartarnos totalmente de este distanciar que plantea Norbera Elías que también puede ser un poco criticable, pero es imposible que nos salgamos de la cosa que investigamos, nosotros somos parte de esto. Y aquí, de repente, los objetos nos empiezan a demandar cosas que nosotros no pensábamos, esto que nosotros definimos como el pasaje. Y este pasaje básicamente lo encontramos justamente en el acervo de las acciones. Esto es una de las sorpresas que nos dan, digamos, el análisis a partir de la fenomenología. Lo rico de estos acervos que son parte de las acciones de los habitantes que explican muchas veces sus formas de organización y las formas como ven la ciudad, es que nos llevó más allá de la inmediatez del acervo fenomenológico y nos trasladó más básicamente al caso de Cristo Rey a la memoria colectiva del barrio y esa memoria colectiva está totalmente anclada a elementos políticos. Esto lo tuvimos muy claro, digamos, no podemos entender la organización, no podemos entender los ritmos, ni las experiencias, ni el flujo cotidiano de los espacios, si, digamos, no pudimos haber comprendido todo eso si no hubiéramos tenido estos elementos, digamos, el elemento histórico, el elemento de la memoria para poder explicar justamente cómo un barrio como Cristo Rey, por ejemplo, se le ha adicionado todo su poder organizativo, político, que ha tenido desde hace más de 100 años posiblemente. El barrio Cristo Rey, nada más por un detalle, básicamente, en la periferia del barrio se organizó el Partido Comunista Costalizantes en los 30s y todos esos acervos organizativos que estaban fluyendo y que lograron luchas, lograron, digamos, conseguir agua, por ejemplo, escuelas, viaductos, calles, fueron luchas organizativas del barrio, todo eso se ha venido mermando, y es justamente el tema del acervo en memoria y el tema de la memoria colectiva la que logra explicar y dar cuenta del por qué esto ha venido desapareciendo en Cristo Rey y por qué en Barrio Escalante se da totalmente el paso contrario, que tiene una fortaleza organizativa, etcétera. Podríamos, tal vez, amplificarlo más adelante. Estas emergencias o cómo surgen estos pasajes inesperados realmente se dan en la confrontación de las y los investigadores con las experiencias y con los relatos de las personas, no hay otra, no hay otra justificación para esto, es solamente con el contacto, con el proceso de investigación y con las personas que de una u otra forma interactúan y participan, dialogan directa o indirectamente, donde se encuentran justamente estos saltos de conejo, por decirlo como una metáfora. Y aquí, básicamente como cierre, que nada más podría decir que estos procesos de hilamiento, de entretejido, de argamasa, son parte de la necesidad de mirar la investigación justamente como un oficio y una fuente de artesanía. Y creo que esto es lo más sorprendente que pueden darnos los procesos de investigación y yo creo que cada quien o cada uno de nosotros cuando ha enfrentado estos procesos justamente se da cuenta de esto. Estos son los elementos que muchas veces nos hacen sentir extraviados en los mismos procesos, pero estos extravidos realmente, lo diría Manuel Solís en un libro que sacó hace poco sobre la memoria, justamente son tal vez los momentos de mayor riqueza en las investigaciones porque son los momentos en donde uno justamente va un poco más allá de lo que se planteó y de lo que el objeto en principio creyó que iba a ser. Y bueno, eso sería mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Damos la palabra inmediato a la obra. ¿Se escucha? Buenas noches. Tardes, noches. Muchas gracias por la invitación al CICDE, a la Universidad Nacional Estatal a Distancia y por supuesto a Pablo Cotumurillo y a Julio Solís Moreira por invitarme a comentar este documento, esta ponencia. Quiero comenzar destacando algunos elementos que se rescatan de la presentación que acabamos de escuchar. Me parece muy importante la reflexión que realizan los autores sobre la importancia de revisar constantemente los conceptos que utilizamos para investigar. desde el origen mismo de una propuesta de investigación tenemos ideas, preconcepciones, algo que nos jala a los temas que debe ser pensado y reflexionado constantemente. No es casual el tema que escogemos para investigar, eso no es ninguna casualidad. Siempre tiene que ver algo con nuestra historia, con nuestras experiencias, con nuestras situaciones situaciones de dolor o de alegría con nuestras vidas a fin de cuentas. Otro elemento que quisiera recuperar es el darle un lugar al barrio como unidad analítica donde se trazan biografías. Este posicionamiento me parece muy importante destacarlo porque las ciencias sociales y en especial la sociología han abandonado el espacio barrial, el espacio local de alguna manera y en esta época estamos viviendo una recuperación de la temática del espacio y yo celebro con el trabajo de los compañeros y con otros compañeros y compañeras en otros espacios esta recuperación. Otro elemento que me parece muy importante es voltear esa mirada a la convivencia, a lo cotidiano, a los lugares de la vida, del intercambio, pero además de la vida relacional. La oportunidad que tenemos con este tipo de investigaciones de acercarnos a las dificultades, a los conflictos, a las potencialidades organizativas, a las limitaciones y también logros que tienen las comunidades es sumamente importante. En uno de los párrafos de la ponencia se plantea la importancia de una actitud de apertura en la ciencia en contra de posicionamientos teórico-metodológicos que obturan tal posibilidad y por ende el avance del conocimiento científico-dialéctico de la realidad social. Y esto quería anclarlo a una pregunta que les tenía a los autores, en este caso a Pablo. si no nos anclamos a un posicionamiento teórico-metodológico entonces ¿cómo? ¿cómo procedemos? Yo creería que puede ser un poco más sincero decir este es mi posicionamiento o se aleja de esto y esto, este otro, pero creo que es un poco difícil decir que nos quitamos como quitarnos la ropa y me despojo totalmente de un andamiaje teórico-metodológico pero tal vez me lo explica un poquito más más adelante. Otro elemento que quisiera destacar es el tema de la memoria barrial lo acaba de recuperar a Pablo en la presentación. Una recuperación de esa memoria como la base para construir vínculos con la gente, para construir herramientas de trabajo para construir investigación y los mismos proyectos y yo creo que este aporte es central en la reflexión sobre cómo construimos también nuestras propuestas de investigación. Me parece fundamental posicionarlo como una base inclusive de donde pueden surgir, de donde emergen las necesidades. Las comunidades nos están solicitando desde sus propias vivencias, experiencias, cotidianidades y necesidades, temáticas de investigación que no están siendo atendidas. Entonces, quisiera en adelante plantear algunas de las temáticas que yo vería como urgentes de posicionar en la investigación urbana también, en los diferentes esfuerzos que se están haciendo en el país. Pero antes de entrar a esas temáticas me gustaría hablar un poquitito de la investigación y nada más plantear tres puntitos muy básicos. Creo fundamental en todo proceso de investigación pensar la investigación como procesos, procesos abiertos en constante construcción y cambio y abrir todas las posibilidades. Un poco Wallerstein nos lo invitaba a hacer con las ciencias sociales. ¿Cómo es necesario superar? Bueno, la mesa anterior hablaba de fronteras, de las migraciones, ¿cómo es necesario también superar esas fronteras que nos imponen las mismas disciplinas? Pierre Bourdieu también nos aporta en esta reflexión. Fronteras que a veces se vuelven como una lucha por ver a quién publica más o quién sale más en ciertos medios, qué sé yo. Entonces, se cruza también con una lógica desde la academia de legitimación de los conocimientos. Otro punto que quisiera recuperar para reflexionar sobre la investigación es cómo debemos y tenemos la responsabilidad de nuestras universidades públicas de trabajar constantemente la vinculación entre la investigación, la docencia y la extensión o la acción social. No pueden seguirse pensando como cosas, como áreas, como estancias separadas. Y eso me lleva completamente a pensar en que debemos prestar más atención a esas preguntas que las comunidades están lanzándole a la academia, plantear más atención a las necesidades que nos están arrojando de sus dificultades en las organizaciones y en las luchas que emprenden cotidianamente. Y un último puntito en cuanto a la investigación me gustaría señalar un poco los autores mencionan a Don Norber Elías. Él nos recuerda que la sociología justamente es una cazadora de mitos y eso me parece algo central. ¿Por qué cazadora de mitos? Porque ahí en donde se construye imaginario, ahí en donde se construyen representaciones, ahí en donde se construyen exclusiones, es donde tiene que estar y es llamado el cientista social, ya no lo pondría solo para los sociólogos, pero el cientista social, la cientista social a trabajar. Entonces, recuperar esas tres puntitos me parece importante y ahora quisiera compartirles una reflexión un poco ligada a estos temas urbanos. Justamente el hábitat es una construcción social y política. Implica las dimensiones físicas y simbólicas que posee la vivienda y el espacio urbano, su entorno y el contexto histórico. Nos introduce el tema del barrio, las vinculaciones y redes de sus habitantes, engloba las posibilidades espaciales y humanas para el encuentro y el involucramiento colectivo en luchas o por objetivos comunes. En este componente se puede analizar además cómo se evidencian las marcas espaciales de la exclusión y la violencia en Latinoamérica, la región más desigual del planeta. ¿De qué manera podemos reflexionar y construir conocimientos sobre la ciudad y los espacios urbanos? ¿Qué papel tiene las ciencias sociales frente al campo del urbanismo y los cambios y los cambios que se presentan en las sociedades contemporáneas? Son preguntas propicias para alguna parte de esta reflexión. Los nuevos posicionamientos de investigación cuestionan, por ejemplo, el nombre que se le da a los asentamientos, el poder para nombrar de una u otra forma a estos grupos. Bueno, yo siempre cuestiono muchísimo la palabra precario que se utiliza ahora para denominar cuando en realidad precaria la situación legal del terreno se le dice precario ya sea la vivienda o al espacio. Entonces, ¿por qué tenemos también que cuestionar estas categorías? Toda denominación implica un ejercicio de poder desde donde se establecen también posiciones de inclusión o discriminación y se marca el abordaje a las problemáticas. El uso del concepto de producción social del hábitat que es propuesto por el arquitecto Enrique Ortiz de México, por ejemplo, ha venido a modificar la visión de los estudios centrados exclusivamente en la vivienda o en el espacio público. También la discusión sobre territorio en lugar de comunidad o barrio es un concepto que ha potenciado la visibilización de perspectivas más amplias que incorporan el cuerpo, el espacio vivencial y el espacio de conflicto, desde aportes, por ejemplo, como el feminismo comunitario de Julieta Paredes. El tema más político de gestión de las ciudades es una preocupación de cara a cambios introducidos por el mercado, por políticas públicas a veces unas más asesoradas que otras y por el tema del riesgo. Otras de las problemáticas por analizar en América Latina se ubican en el campo de la convivencia y justamente el trabajo de los compañeros se posiciona en esta línea. Acciones que también debemos analizar y situaciones que tenemos que investigar son, por ejemplo, los actos de la masculinidad hegemónica que constituyen sin lugar a dudas un problema de salud pública no reconocido, entre los que pueden mencionarse por ejemplo algunos accidentes de tránsito que son prevenibles, el acoso callejero y la violencia en sus múltiples expresiones. Problemáticas de carácter ambiental como el manejo de desechos sólidos, la contaminación generada por el calentamiento global y las emisiones de la combustión de hidrocarburos, pero también los esfuerzos por promover transportes y formas de transporte colectivas más adecuadas, mejor gestionadas como el metro, metrobús, bicicletas, trenes, que muchas de esas iniciativas se han venido empujando desde grupos organizados y desde abajo y tecnologías menos contaminantes también como el aprovechamiento del espacio público por parte de población en deporte o recreación son tan solo algunos ejemplos de temas a explorar. Sin lugar a dudas la investigación en los temas de pobreza, segregación y exclusión social no pueden pensarse hoy en día sin un acercamiento a su configuración socioespacial. El mismo acceso a la vivienda y el suelo urbano es indisociable de una perspectiva territorial que permita no solo centrar la mirada en la zona de mayor empobrecimiento sino comprender la ciudad en relación a las otras zonas y los flujos o desconexiones que en ella ocurren, tal como lo recuerda Castells. De allí que la marginalidad urbana no puede pensarse sin comprender la especulación inmobiliaria la letalización del paisaje y de la ciudad y los procesos de gentrificación que debemos estar prestando atención desde ya en Costa Rica a las formas en las que se está ya gestando la gentrificación no hablamos todavía de procesos de gentrificación ya dados sino que se están generando las condiciones que primero implican un deterioro del espacio público del espacio social de los barrios para una reducción de los precios de la tierra que se empiezan a comprar y acumular por parte de algunos sectores y después se elevan por parte de inversión pública o mejoras que se le introducen a esas zonas entonces es un proceso que ya ha empezado en curso muchos países de América Latina ligados a estos esfuerzos por recuperación de centros urbanos de centros históricos principalmente en las capitales un tema aún poco trabajado es la articulación entre la estructura laboral que promueve las formas actuales del capitalismo con su distribución socioespacial a esto se suma el cuestionamiento sobre las formas que adquiere la competencia y los valores del individualismo promovidos por la subjetividad neoliberal en el mundo actual además las tendencias a la securitización de los diferentes espacios y del mundo de la vida la vivencia del control la vigilancia y las expresiones físicas y simbólicas del biopoder y el encierro otras temáticas fundamentales para nuestra región y que aún han sido poco conocidas en Centroamérica son aquellas que tienen que ver con la construcción de hitos arquitectónicos y marcas en el espacio para la memoria justamente ¿verdad? porque tenemos este despojo tan grande de elementos que nos recuerden situaciones que ocurrieron ¿verdad? en nuestra historia en la historia barrial fundamentalmente y se dejan los hitos exclusivamente para ¿verdad? reconocidos por una historia oficial o exclusiva de algunos sectores de la sociedad nuestra región marcada por conflictos las guerras la violencia ha enfrentado también un proceso de silenciamiento forzoso de borramiento de los referentes que remiten a los conflictos algunos que persisten hasta el día de hoy vivos en la piel y en la vida cotidiana de las personas para analizar también es importante otros referentes que encontramos en la articulación de propuestas espaciales con la política pública y la forma en la cual pueden ser negociadas planteadas para tener incidencia en el campo en los cambios que son urgentes en nuestro nuestro país y nuestra vivencia de la ciudad se carece de estrategia e investigación en cómo establecer esos puentes entre quienes toman decisiones y quienes padecen las problemáticas urbanas cotidianamente especialmente interesadas en la fragmentación institucional para atender las situaciones tenemos por ejemplo sí gracias tenemos por ejemplo todo este tema de que no sabemos dónde están ubicadas las tierras a quién le pertenecen las tierras disponibles para el desarrollo urbano nos hace falta una cartera de tierras y por qué no realizar esto como un proceso de investigación en el que se involucren diferentes disciplinas para poder contar con este instrumento que sería tan importante para la gestión urbana bien como lo demuestran algunas investigaciones la situación de urbanización de la gran área metropolitana presenta para quienes vivimos en su territorio importantes retos con respecto a sus posibilidades de habitar y conseguir el bienestar y el óptimo desarrollo de nuestras capacidades la fragmentación en la propuesta socioespacial de desarrolladores e instituciones es muestra de las limitaciones de comprender el espacio urbano como un territorio a gestionar y no como un estrellado mosaico de jurisdicciones diferenciadas quisiera nada más para ir cerrando destacar que en el campo de las ciencias sociales hemos relegado la investigación y los procesos de acercamiento a este tema a disciplinas como la geografía la historia y es hasta muy reciente época que la antropología se ha introducido la sociología ha empezado a hacer algunos aportes después de un largo plazo un largo periodo de silencio con respecto a estas temáticas y problemáticas yo celebro que muchos compañeros y compañeras están sumando en años recientes del 2005 para acá en proyectos de investigación y acción social quiero desarrollar en el tiempito que me quedan algunas conclusiones yo el primer punto quisiera señalar que trabajamos con sujetos eso no nos puede caber la menor duda son sujetos y no objetos y en la medida en que llamemos objetos a las personas tenemos que volver a recordar que la perspectiva como verdad de sociólogos y sociólogas nos hace tener muy claro y cuidado con caer en esta denominación ¿verdad? Las ciencias sociales nuestra principal herramienta nuestra principal estrategia de trabajo es el cuerpo y justamente tenemos que implicarnos y aunque se diga muchas veces que tomamos una distancia total siempre estamos inmersos en el trabajo que realizamos entonces la dimensión de la subjetividad de la dimensión de la reflexividad que implica el proceso dónde nos toca por qué nos llaman estos temas debe ser algo constante la sociología reflexiva que Pierre Bourdieu y Louis Wacom defienden llama un poco cómo debemos objetivar al sujeto objetivante es como es el ejercicio y que no es una cuestión que tenemos que dejar para el final de la investigación sino que debe ser desde el momento mismo en que elaboramos una propuesta una revisión constante una reflexividad permanente el espacio como tema me parece también una importante conclusión es una preocupación que nos está llamando en estos días muchos proyectos de trabajo final de graduación muchas investigaciones se están desarrollando que es muy importante evidenciar que hay una centralidad en el espacio hay una importante reflexión que se está desarrollando en este momento en la historia a diferencia de hace unos pocos años hay además estrategias y propuestas elaboradas por grupos en torno a lo que queremos en los espacios especialmente en el espacio público ustedes conocerán algunas iniciativas como Chepecletas Pausa Urbana que se han apropiado de espacios urbanos por las noches especialmente quiero también llevar a la conclusión que enfrentamos tiempos de una amplia fragmentación y no es casual que usemos esta palabra para describirlo cómo abordar entonces el tema del espacio de forma que contribuya a las reflexiones y a superar esas divisiones espaciales esas fronteras que nos reaparecen hay fragmentación en los abordajes hay fragmentación en el estudio de los temas hay fragmentación en los espacios mismos que estudiamos entonces cómo podemos hacer de la fragmentación también un espacio de reflexión y construir de alguna manera puentes ahí donde nos quieren imponer barreras me parece también importante que concluyamos que las investigaciones el involucramiento con las comunidades es central y es central inclusive el reto de construir los proyectos con la gente desde lo que están solicitando por ejemplo esto de la cartera de tierras que les menciono de cómo elaborar con los grupos que están luchando por la vivienda o que están posicionando temas de acceso a la tierra es algo muy importante y es fundamental en el proceso de investigación no sólo a la hora de aplicar una técnica sino también en la escucha de las limitaciones de las situaciones difíciles acompañando un proceso de recuperación desde un grupo organizado por la lucha por la vivienda que ya tiene sus viviendas y hacemos una sistematización de experiencias para ver cómo fue su transcurso su camino a lo largo de la organización para gestar su proyecto con un bono de vivienda encontramos una institucionalidad que se vuelve a veces sorda a las necesidades de las comunidades que deja en una limbo ahí de información que deja además marcas y secuelas por el tema de la discriminación es un grupo de personas migrantes especialmente nicaragüenses entonces lo que reciben de la institucionalidad a veces es entre mucha burla y desinformación una serie de agresiones ¿verdad? porque les dicen falta un papel más tienen que traernos otra cosa y es bien interesante cómo podemos reconstruir esa experiencia desde la vivencia de las compañeras con esto voy terminando en una reflexión ¿verdad? sobre el funcionamiento de las instituciones como en el después ¿verdad? y también acercarnos a los necesarios cambios que existen de asesoramiento y las necesidades de acompañamiento que tienen estos grupos entre otras organizaciones nada más para concluir quisiera plantear una reflexión que me me pareció muy hermosa recuperarla de una conversación que tenía en días anteriores con Teresita Cordero ella hablaba de algunas reflexiones sobre el tema de la educación y me hacía la distinción entre lo que podríamos pensar que es la interdependencia y la independencia vivimos una sociedad muy individualista que está buscando ¿verdad? crearnos o educarnos para la independencia o sea no dependa de nadie cuando trabajamos sobre la interdependencia reconocemos que necesitamos de las otras personas para sobrevivir y esto es una diferencia importante en la investigación si no comprendemos que lo que hay que construir es interdependencia y no independencia también podemos hacer unos procesos de investigación muy solitario muy poco fértiles y entonces es muy diferente hablar de autonomía a hablar de individualismo por eso en la investigación ¿verdad? creo que es un espacio también para fomentar interdependencia y un poco la invitación que nos hace Pablo y Julio con la cita de Ray Mills es hacia la interdependencia y no hacia procesos en solitario de investigación y reflexión muchísimas gracias bien damos espacio a preguntas comentarios dudas sugerencias bueno primero muchas gracias gracias por el espacio por el espacio al CICDE buenas tardes y tengo otras preguntas no sé si puedo hacerlas si se puede si claro solo presentes rápidamente mi nombre es Ronnie Brenas yo soy estudiante de la Universidad de Costa Rica dos de las preguntas van dirigidas para Pablo y la otra pues más que todo para los investigadores del CICDE la primera sería los motivos de la escogencia de los barrios si bueno como sabemos nosotros como investigadores científicos sociales muchas veces escogemos por motivos personales los lugares donde trabajar luego la segunda pregunta sería utilizas el término de convivencia y hablas de zonas urbanas la convivencia urbana en general mi pregunta es si vos lo generalizas a raíz de los dos barrios o como lo delimitaste a nivel investigativo y la tercera sería la investigación como artesanía pues si esta sería para el CICDE o no sé si Paulino o alguien pudiera responderme que sería cuál sería en sí el concepto de investigación como artesanía que se está utilizando para a nivel general porque pareciera como si se hablara investigación como un proceso que va de cambio pero que no hay un diseño previo pero si lo hay entonces como cuál sería más o menos el concepto que se maneja y eso sería muchas gracias voy a seguir rodando la cámara al CICLE quisiera preguntarte sobre todo por tus sujetos de investigación porque hablas muy en general de la situación de ellos pero me parece que hay pocos sobre la experiencia en sí de estos sobre todo te quisiera preguntar durante la presentación se habla de proyecciones imaginarias del espacio pero quisiera saber sobre las proyecciones imaginarias sobre los sujetos y sobre todo los sujetos ¿cómo lo planteo? lo voy a hacer de la forma más simple en personas en condiciones de drogadicción ¿verdad? sin querer hacer una cuestión moral pero que realmente sobre todo en esta zona se evidencia algún tipo de imaginario que se construya a través sobre todo de las personas que consumen crack y esas cuestiones ¿verdad? que crean un imaginario y también encierran o cercan al mismo sujeto en sí y eso también obliga a esos sujetos a crear otro tipo de convivencias a la hora en el espacio intermedio con Edgar de la cuestión de cómo si yo dejo de percibir una afectividad dentro de mis círculos inmediatos voy a buscar ese tipo de vivencia intensa en algún lado en la droga más fuerte que encuentro entonces lo digo muy sinceramente porque también es un tipo de vivencia de un tipo de sesgo que se crea sobre estos sujetos entonces ¿cómo tratarlos? gracias bueno gracias por el espacio yo soy Cassia Luján y también soy estudiante de la Universidad de Costa Rica y tenía una pregunta que bueno me la pregunto con la mayoría de las investigaciones que escucho pero quería ver cómo se reflejó con este trabajo que básicamente digamos vos trabajaste en estos dos barrios y lograste hacer este tipo de análisis y ese digamos y a partir de la investigación que logras y los resultados que obtenés cómo se refleja esto en los mismos barrios donde trabajaste digamos qué impacto tiene este tipo de investigaciones para la misma comunidad muchas gracias buenas tardes mi nombre es José Calderón yo quisiera preguntarle a Pablo si la percepción sobre la calidad de vida de los espacios en Cristo Rey y en Barrio Escalante de alguna forma permea la convivencia de las personas en el sentido de que muchas veces las personas creemos que tener una calle en buen estado solamente es lo que implica una mejoría en la infraestructura pública si los espacios de convivencia establecidos oficialmente de alguna forma mejoran la convivencia si existen en estos barrios conociendo por ejemplo Barrio Escalante ha ido dándose una transformación importante en los últimos años de ser un espacio de residencia un espacio más comercial quizás Barrio Cristo Rey tenga una transformación diferente no sé si de mejoría o de degradación pero ambos espacios están cambiando constantemente en el sentido de que migran de unas condiciones previas a una situación en que muy probablemente las personas no puedan seguir conviviendo viéndose conversando porque creo que el estar en la calle es lo que hace la convivencia de las personas si nos encerramos en las casas por múltiples razones quizás no nos permite esa convivencia entonces esa es la pregunta cómo la percepción quizás que tienen los habitantes de estos barrios permea la convivencia que puedan tener con sus vecinos y con personas que transiten diariamente quizás sin residir en estos barrios constantemente gracias bien damos espacio entonces a las respuestas como varios interrogantes ¿cuántos tiempo hay? voy a leer más o menos como motivos de escogencia del barrio perdón motivos de escogencia de los barrios voy a empezar como puntualmente bueno se hizo un trabajo previo se consultó con técnicos de la municipalidad se revisaron estadísticas se pensó que la convivencia quería trabajarse comparativamente yo creo que fue una riqueza en la investigación porque no se optó por un barrio urbano marginalizado sino que se optó por un barrio urbano marginalizado y un barrio incluido se podría decir que antes un barrio de clase media media alta inclusive antes fue un barrio históricamente elitista se miraron varios opciones y al final se decidió esto por un tema también de viabilidad de escogencia en las unidades la posibilidad de entrar a campo y un montón de cosas por ahí diría esa porque es como una pregunta más de criterios de cómo se escogieron las unidades barriales no no se puede generalizar el tema la convivencia al resto de la ciudad porque es un estudio localizado es un estudio de caso lo rico sería ampliarlo por supuesto y bueno y se podría hacer en realidad la metodología está planteada y se podría buscar justamente abrir la posibilidad de que la investigación abordara zonas más amplias inclusive un poco el tema de los bienes comunes que es la segunda investigación que estamos haciendo justamente busca como tratar de lograr este marco un poco más amplio en relación ya no al tema de la convivencia pero sí un tema de bienes comunes que era mucho lo que estaba mencionando ahora Laura con la intervención muy buena que hizo de las necesidades que se demandan muchas veces en el tema urbano voy una vez a anunciar la otra investigación trata a Belo Horizonte y el gran Tejarcillo sin Alajuelita bueno la tercera que hizo el compañero sobre la artesanía es una definición amplia pues yo se la cedió al centro entonces el centro puede contestarla si alguien desea yo podría dar mi versión pero en términos la artesanía es básicamente yo la bueno se basa de la metáfora de Ray Mills de la imaginación sociológica y es básicamente una artesanía es abrir el taller de trabajo y decir cómo trabajamos qué hacemos desde tomar una nota las matrices esas gigantes que hacía yo que Julio siempre detestó para referir libros le parecían poco prácticas en realidad tenía un poco de razón pero es un poco eso cómo trabajamos cómo hacemos la artesanía ese trabajo menudo ese trabajo de taller esas trasbambalinas que generalmente nunca nos enseñan en la academia nos dicen cómo investigar nos dirían voy a hacerlo si mi hermano estudiaba filosofía hoy estábamos hablando de las tecnologías nos dan tecnologías disciplinarias de las cuales no podemos salirnos pero realmente creo que el reto es justamente violar esa autoridad así transgredirla y básicamente los talleres de investigación la artesanía lo que busca es abrir esas compuertas esas ventanas bueno ahí hago referencia al tema de la artesanía no sé si alguien más o inclusive Laura quisiera referirse porque sé que tiene mucho que decir también en relación a esto sujetos de investigación el tema de las proyecciones creo que el tema de las proyecciones trabaja muy rico desde Escalante y es fuerte trabajarlo desde Escalante digamos nosotros encontramos como había por ejemplo las proyecciones de una ciudad idílica parisina neoyorquina y básicamente Escalante la gente que habitaba Escalante tiene acceso a este tipo de ciudad San José de repente el San José del Parque España del Morazán de Barriamón el San José que está siendo tomado por bares para que gente joven visite la California el tema de estos festivales de arte que hace el ministerio estos son realmente elementos elitistas que están muy cerca de estas poblaciones y que tienen acceso a estas poblaciones inclusive las personas de los barrios de suros no visitan estos elementos más si transitan esta San José que está siendo reconfigurada la transitan por los bulevares y yo creo que eso los urbanistas nunca lo pensaron cuando trazan estas líneas estéticas donde echan a los venderos ambulantes en San José por ejemplo no piensan que esas personas justamente están viendo esta San José altamente estetizada y ese es el criterio para echar a los venderos ambulantes de las avenidas de San José lo cual me parece un absurdo total pero la gente de Barrio Cristo Rey en sus proyecciones porque les hicimos una pregunta puntual ¿cómo proyectan una ciudad? ¿cómo proyectan su ciudad? ¿cómo proyectan su barrio? y había gente que nos dijo así puntualmente me acuerdo lo tengo don Felipe nos dijo así como muy claro todo eso que hacen para allá lo queremos acá en Barrio Cristo Rey y creo que eso habla mucho de esto habla mucho que por ejemplo las proyecciones o las proyecciones fenomenológicas de las personas de Escalante justamente dibujan un espacio totalmente cerrado podríamos decirlo en términos de Foucault de los anormales de las personas de los travestis de las prostitutas de los piedreros básicamente son vistos como personas que podrían dejar de existir así de fuerte hay testimonios y ese tipo de imaginarios son los imaginarios que también se transportan después a las instituciones a las municipalidades a las instituciones públicas porque el estatus social de estas personas son profesionales y son los que ejecutan política pública son los que tienen realmente capital social para poder influir o hacer incidencia a la política urbana lo cual es muy preocupante porque justamente ya desde ese mismo momento hay un imaginario que influye y limita la posibilidad de pensar en una ciudad diferente podríamos decir que en términos del FEBRE el derecho a la ciudad es un derecho elitizado y burgués tal cual digamos y eso me lleva a la pregunta estoy tal vez saltando un poco pero me lleva un poco al tema también de la convivencia de la posibilidad de construir derecho a la ciudad a la posibilidad de construir una ciudad diferente una ciudad inclusiva una ciudad que rompa digamos con estas estructuras estas lógicas de producción del espacio de dominación del espacio de la ciudad de la ciudad y no de apropiación creo que la gente de Escalante tiene mucho más posibilidad por la riqueza no vamos a decir por la riqueza arquitectónica Cristo Rey tiene riqueza arquitectónica y tiene riqueza histórica y política Escalante también pero la posibilidad de que eso influya en las agendas de política está más del lado de Escalante y así es digamos ustedes transitan a Escalante y se dan cuenta que es un barrio que es pujante digamos ha metido comercio pero ahora tienen una asociación que ha localizado justamente las zonas comerciales las zonas oficinas inclusive una calle entera de bares y de restaurantes esa posibilidad se le niega y se le ha negado históricamente a las asociaciones vecinales de Barrio Cristo Rey la investigación arrojó eso arrojó que la institución el Estado ha venido abandonando sistemáticamente estas poblaciones y para comprender este abandono institucional también tiene que comprenderse de una u otra forma el abrazamiento de grupos políticos de izquierda en el país que viene desde el 48 en adelante eso es algo que salió clarísimo en la investigación y esos son de los hallazgos y de los pasajes que nosotros no pensábamos jamás encontrar pero solo así se puede entender este tema entonces inclusive en la investigación hablamos de que en Cristo Rey lo que hay es una vida cotidiana dañada porque todos podemos saber digamos la gente en sí misma sabe que cargan un estigma que es externo a ellos que es impuesto y es impuesto inclusive por las mismas personas que viven en estas zonas de la ciudad más no todos lo tienen digamos el tema por supuesto que hay testimonios durísimos de urbadicción de prostitución de violencia doméstica jóvenes desempleados y ese es el tema de justamente la pérdida del tejido organizativo de este barrio porque no tienen cómo responder y lo que sale a responder el tema organización organizacional y las necesidades justamente son soluciones eclesiales asistencialistas entonces tenemos a la iglesia ¿cómo es que se llama? ¿cómo es que se llama, Julio? ¿te acuerdas? las obras las obras del espíritu que básicamente invadió todo el centro de Cristo Rey y es básicamente la que se encarga de dar asistencia al barrio entonces lo que abandona el estado lo asume la iglesia lo cual es un fenómeno histórico que ha venido dándose y que es muy común en este tipo de poblaciones en este tipo de zonas en este tipo de territorios que ahora señalaba muy pertinentemente Laura ¿qué más? por ahí refleja impacto ah, ok el tema del impacto es importante el tema del impacto creo que pasa y aquí hay una interpelación muy fuerte de Laura en el tema de cómo vinculamos el momento de investigación con el momento de docencia y centralmente con el momento de acción ¿no? cómo la investigación puede ser justamente un apalanque para después hacer de vamos a ponerlo de esta forma una tontería de este músculo teórico y comprensivo sobre la realidad social algo que opere no solo dentro de la política y dentro del nivel institucional aquí me parece importantísimo rescatar la acción misma de los barrios por ejemplo a modo de ilustración yo desde que terminé el proyecto tengo un deseo casi que inmanente de hacer algún proyecto de rescate de memoria histórica en Barrio Cristo Rey porque parte del tema del derecho a la ciudad es justamente la apropiación de la memoria pasada que ha sido arrasada y esto pasa por un tema de que las personas se identifiquen con sus espacios con sus territorios con sus cuerpos en ese nivel pero también pasa por un tema de interpelar la historia desde el presente ver cómo se juega ese pasado Daría Benjamin en el presente en el ahora y esa interpretación pasaría justamente por ese rescate y una ciudad sin memoria es una ciudad donde sus habitantes no saben quiénes son o que de repente fueron traídos de no sé zonas contrarianas a otros lados y se encuentran de repente en un lugar que no les significa pero que desde el momento en que llegan les empieza a significar ¿qué más? hay una última creo percepción de la calidad de vida bueno yo creo que esa la contesté un poco ahorita ellos digamos en Cristo Rey saben que tienen un montón de carencias en Barrio Escalante aquí simplemente me refiero una frase de Lefebre el cual decía que las ciudades se están convirtiendo en ciertas partes de la ciudad las partes aristocráticas de las ciudades de repente pueden salvarse porque se convierten en museos turísticos Cristo Rey de repente tiene digo Cristo Rey perdón Barrio Escalante de repente tiene esa potencia y de hecho la saben y la explotan porque también las personas que ven tienen los recursos para hacerlo y eso es lo que pinta es un escenario bastante lantesco por decirlo de esta forma no puedo terminar de tener eco de lo que decía Carlos para la última mesa que tuvimos la semana pasada donde las posibilidades son pocas pero bueno hay que intentarlo no podemos no dejar de hacerlo y paso a la pregunta que hizo Laura de repente que me dijo si es imposible creo que desprenderse de ir puro hacia la investigación es una imposibilidad digamos por eso en algún momento dije que estamos deformados ya de repente vamos con una maletica teórica de fondo yo evidentemente comulgo con materialismo histórico yo no tengo por qué ocultarlo es como la fuente donde yo veo la realidad sin embargo eso tampoco me impide no tomar distancia y poder colocarme en otros marcos teóricos que enriquezcan todo eso el mundo de la vida es un enfoque puramente fenomenológico y es riquísimo la experiencia que yo tuve con Julio en el tratamiento de la fenomenología fue exquisita y ahora la incorporo básicamente en la visión que tengo que es una sociología de repente comprensiva pero que también trata de justamente hilar desde lo más fino de esas experiencias casi que puras por decirlo en términos filosóficos pero que hay una estructura que justamente pesa sobre los individuos y esa estructura básicamente es un ritmo en este tiempo que es un ritmo de intercambio de lógicas de intercambio de mercancías y que justamente yo sí que quería aportar el tema del espacio tiene que ser también necesario con el estudio del tiempo cuando uno veía el tema de la organización vecinal uno se preguntaba bueno si se pide un derecho a la ciudad si se pide un derecho al espacio a la construcción del espacio se tiene necesariamente que pedir un derecho al tiempo si las personas no tienen tiempo para poder mirarse a sí mismas para poder mirar su espacio para poder organizarse es imposible que tengan posibilidad de organización o de participación entonces el tema de la política también pasa por el tema de la historia y por el tema del tiempo yo creo que ahí cerraría yo bien creo que por la hora vamos a ir cerrando agradecemos mucho a Paulo y a Laura por sus conferencias y a todas las personas que plantearon las preguntas que sin duda generaron nuevas preguntas porque de eso se trata esta actividad no tanto de tener aquí las respuestas definitivas y correctas pero sí la construcción de las preguntas con las que las ciencias sociales vamos a continuar nuestra tarea social en esta en esta última conversación hemos tenido un diálogo en torno al derecho a la ciudad y para contestar un poquito la pregunta del compañero y la posibilidad de volver todas estas investigaciones al contexto que las alimenta es una lucha cotidiana es un apostolado es un amigo mío porque porque estamos en una lógica completamente distinta y en el contraste que señalaban Laura y Pablo de la ciudad de Manuel regresarla hacia la ciudad de la cotidianidad pues hay toda una lucha y hay todo un proceso también de transformación de las medidas que han venido desarrollando la ciudad en lo que estamos viviendo hoy la predominancia del mercado y la dificultad de la política pública dirigida a la mayoría y la necesidad de devolver la ciudad a los dueños y las dueñas como como cierre de esta tarde diríamos que el contexto actual tiene connotaciones tales que hacen necesaria y urgente las rupturas la semana pasada hablábamos de rupturas epistemológicas y hoy hemos querido conversar con ustedes acerca de rupturas metodológicas y en ese sentido es que pensamos que todo proceso se vuelve artesanía en tanto se dirige a la búsqueda en lo existente y ante los vacíos que detecta se refugia en la creatividad y en la permanente búsqueda de las nuevas formas de enfrentar lo que nosotros hemos denominado en el folletito que les compartimos un oficio un tipo de vida más que un que hacer o una carrera profesional con Patricia y Dago conversamos sobre las espiritualidades que se oponen al dualismo se aleja de los viejos conceptos y se acerca a la estética nos decía Dago la belleza del cuidado del sí y del cuidado del otro y ahí la artesanía es escudriñar la cotidianidad en Roxana y Carmen hemos visto una estrategia de leernos leernos desde los antecedentes leernos desde las otras personas leernos desde nuestros objetos entre comillas y los eventos a los que queremos acercarnos en un reto como el que tiene Roxana y su equipo que son las fronteras y en una innegable obligación de indisciplina cada vez más evidente en su investigación así es que a usted que le gusta indisciplínese Roxana para que empiece y con Pablo y Laura hemos cerrado esta tarde en un tema que también invita a la ruptura de los bordes y a la trascendencia de las fronteras nos han incluido a la dimensión de lo imaginario que no lo habíamos visto hasta ahora y nos han puesto el espacio como un tema no como un escenario en el que de nuevo nos retomaron la cotidianidad la memoria y la identidad así es que de nuevo esta sesión abre todo un ramillete que esperamos haya sido de mucho provecho de mucha inspiración y de nuevas iniciativas de investigación Luis Paulín Bueno a todos y a todas muchas gracias por haber permanecido hasta esta hora yo confío que ha sido de mucho provecho lo que hemos tenido el día de hoy creo que las preguntas han sido tremendamente ricas provocativas desafiantes lo único que me pregunto es por qué la semana pasada la segunda mesa de la cual yo fui uno de los expositorios porque nadie preguntó y en cambio hoy han abundado las preguntas y tremendas preguntas sí señores y señores tremendas preguntas las que ustedes han formulado en buena hora que han cuestionado de esa manera que han incomodado de esa manera a mí me parece maravilloso recuerden por favor la semana entrante el miércoles entrante terminamos la semana entrante el tema es investigación ideología política ética implicaciones éticas políticas e ideológicas en el que hacer investigativo yo quiero ya que un compañero que preguntó pero por qué están hablando de artesanía que es lo que ustedes quieren decir con eso pareciera dijo el compañero que no hay como un diseño previo que todo se va haciendo ahí como sobre la marcha yo quisiera decir yo quisiera decir que sí en el CIGDI sí trabajamos con un diseño previo es más les puedo garantizar que el diseño el proyecto de investigación es trabajado con una tremenda meticulosidad yo mismo soy culpable de eso he hecho que los compañeros y las compañeras que están en el CIGDI tengan que trabajar su proyecto de investigación con especial esmero con especial meticulosidad pero también por otro lado en el CIGDI nos hemos planteado que la investigación nunca puede realizarse siguiendo recetas no existen recetas para investigar y quizás el peor error de los manuales de investigación por lo menos los que yo conozco es que tienden a presentar la investigación como si la investigación fuera una receta como si fuera un asunto de póngale usted tantas tacitas de arroz agríguele pimienta al gusto no sé cuántas cebollas picadas y en nuestra propia experiencia en la experiencia mía personal pero yo creo que en la experiencia del CIGDI en estos cinco años hemos ido teniendo cada vez más claro que eso no funciona así entonces sí podemos tener un proyecto al modo de una especie de hoja de ruta para tratar de conducirnos un proyecto que va a definir objetivos que va a definir metodología el proyecto le sirve al director del centro para poner para decirle a los investigadores y a las investigadoras ok cada semestre me tienen que hacer un reporte y me tienen que decir que tanto están cumpliendo los objetivos y yo los pongo en ese trance incómodo de tener que reportar el avance que están logrando de acuerdo a los objetivos que habían establecido pero constantemente estamos confirmando la realidad así nos lo plantea que el que ser investigativo no se adecua a las recetas que el que ser investigativo exige un ejercicio permanente de creatividad de imaginación siempre van a estar saliendo retos que no teníamos previstos desafíos problemas interrogantes que no teníamos previstos y ahí siempre habrá que hacer un ejercicio de artesanía o como lo dijo Pablo hay todo que hacer detrás de bambalinas que no siempre se hace explícito que no aparecen los proyectos de investigación formalmente aprobados y que también son un componente esencial del trabajo investigativo y reiterar para la semana entrante por favor la semana entrante la cosa es si hoy ha sido un poquito de patada larga la semana entrante es de patada más larga entonces yo les pido por favor la contribución vamos a tener al profesor de la Fuente Lora de la Universidad Nacional Autónoma de México que nos va a visitar un par de días acá va a estar el miércoles y jueves él se va de vuelta para México el viernes y yo quiero que lo aprovechemos si lo estamos trayendo desde la UNAM entonces saquémosle el jugo y pues entonces vamos a tener nuestra sesión de trabajo igual que esta semana centrado en esa discusión ideología política ética e investigación en ciencias sociales vamos a tener un acto artístico para ponerle una nota estética también como ya lo tuvimos la semana pasada la simpaticísima buenísima obra de teatro que nos presentaron Juan Antonio Francis y Bactori y luego la conferencia con el profesor de la Fuente Lora de la Universidad Autónoma de México de manera que vamos a ir terminando échale un cálculo por ahí a las siete y media ocho de la noche para que para que se haga la idea y bueno por hoy terminamos gracias buenas noches para cerrar démosle las gracias a Laura con un aplauso y entregarle el regalito aplausos 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 gracias 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 Gracias.